Hola, hola, motores. Muy buenas noches. ¿Cómo están por allá en casita? Por acá siendo las 9, un minuto de la noche. Estamos a 26 de octubre del año 2022 y bueno, con toda la pila, toda la actitud para pasarnos un par de horas súper, súper buenas, súper padres aprendiendo, platicando, compartiendo y sobre todo con esta súper buena convivencia y comunión que tienen todos los motores por acá en el chat, lo cual me encanta. ¿De acuerdo? Bueno, estamos ya listísimos. La banda está subiendo en este momento, está anotándose en este momento. Déjenme confirmar que tenemos buen audio y tenemos buena imagen por ahí en casita, mis motores. Y bueno, estamos ya listos para comenzar. ¿De acuerdo? Casa llena, casa llena. Por acá el chat apenas van aumentando el número de personas conectadas, pero yo veo el chat. Hay más de 25 personas. Seguramente en este momento todo mundo está corriendo. Préndele, préndele, préndele. Ya conéctate, ya súbete porque está comenzando el miércoles de motores. Y este miércoles de motores, mis motores, les tengo unas sorpresas súper, súper bonitas. Y bueno, ¿cómo lo ven? ¿Cómo estamos por allá? Por acá ya listos. Live 29, excelente, 35 likes. Veo yo por acá, 43 motores en la casa. Y bueno, es un placer recibirlos acá en el garaje mayor, mis motores, para divertirnos un muy buen ratito platicando de chacharitas coquetonas, la cacería de la semana, el bochito de la semana, del cual ya les di una pequeñísima muestra. Y es una pieza súper, súper linda que apenas está saliendo en este momento. Tuve la fortuna de encontrarme uno en Valderas este fin de semana. Y creo que voy a ir a buscar otro porque quiero uno para conservarlo así en el empaque. Está muy lindo el empaque. Y quiero uno más para poder tenerlo en las manos, tocarlo, saborearlo. Y ya ven que uno es goloso, no se conforma uno con uno. Quiero dos para poder uno jugar y otro exhibir y hacer parte de la delicia de la vitrina de los ochos. ¿De acuerdo? Y bueno, tenemos ya muchísima gente presente comenzando con, vamos a pasar lista rápidamente. ¿Quién por acá? Carlos Toledo llegando el primerito de la noche. Micharly, buenas noches. ¿Cómo estás? Beto Lomelí, igualmente ya listo en casita. Mario Razo, hermanito, ¿cómo estás? Buenas noches. Diego Viedo. Chili Agustinelli dice, hola pana, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Me gustan mucho tus videos. Vamos por los 100 mil. Me gustan esos súper buenos deseos. Mi querido Chili, gracias por acompañarnos un ratito. Mi Conchis, ya está en la casa. Mi Conchis, ¿cómo sigues por allá de salud? Esperemos que súper bien. Julio Torres, Tijuana presente. ¿Cómo estás? Sin duda, excelentes piezas para hoy en el programa. Dice, pues sí tenemos surtido rico. Tenemos cosas antiguitas, cosas modernas. Por allá he estado sacando más cosas que me he ido encontrando. Algo de literatura muy buena que salió el fin de semana en la cacería. Muy buena cacería también, por cierto, en cuanto a piececitas. En fin, va a estar entretenido y muy bueno el programa el día de hoy. Les prometo. Pepe Mata, igual ya en casita. Drifting is not a crime. Desde España, ¿cómo estás? Por allá desmadrugadísimos. El único motor despierto en España en este momento es Drifting is not a crime, que nos acompaña siempre en vivo, pero en España. Erick Rodríguez, ¿cómo estás? Macross, desde Querétaro. Mi tocayo, José Antonio Hernández Hernández, llegando. Mi Fer RT, Lucio Alemán, José de León, Francisco Javier Pérez Hernández, Nibus Esparza, jugando con enfoque. Hernán, familia por allá, ¿cómo están? Gregory Colt, Emilio Jesús Avilés, Noel Leonardo Chacón, Diego Viedo, desde Argentina, obviamente. Mi querida Sarita Zunzúnegui. ¿Qué tal, Sarita? Buenas noches. Fermín Cruz, buenas noches a mis amigos motores y al motor mayor. Mi querido Toño Lara, saludando desde la campestre Churubusco, mi colonia casi, casi natal, la campestre Churubusco. No sé si les he contado yo esto, pero toda mi infancia la viví yo allá. No nací en la campestre Churubusco. Tuve orígenes por allá en la colonia agrícola oriental cuando yo nací y de ahí nos mudamos ya muy niños a la campestre Churubusco y prácticamente toda mi infancia secundaria. La viví por allá muy feliz. Era una etapa muy padre y una colonia muy bonita en los años setentas. ¡Uh! Ya llovió, mis motores. Ya llovió. Más a desde San Luis Potosí. Jorge Garduño llegando y saludando y nos dice, con gusto espero este viaje en el tiempo para disfrutar otras épocas con los autos que han hecho historia en el coleccionismo. Por su alta calidad, su bello diseño, que gusta. ¡Excelente! Mi querida Maribel, besote por allá, hasta allá, hasta Nueva York. Nueva York presente en la casa. Espero te diviertas bien un ratito y que te lo hayas pasado padrísimo en esa casería que recién hiciste por allá con Pablito, que se ve que estuvo súper entretenida. Sandra Humberto desde León, Guanajuato. Por allá, familia, igualmente, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Quién más por acá? ¿Quién más por acá? Pablito Sánchez también ya está presente. Todo Nueva York por allá presente. Bueno, Pablito, ¿qué no es Nueva York? Pablito, ¿de dónde eres? Recuérdame. Jorge Luis en la casa también. Aníbal Arenas desde Mendoza, Argentina. Gerardo de Jesús Barroso, Oaxaca presente. Buenas noches. ¿Quién más? Mi querida Sofía, buenas noches. ¿Cómo estás? Javiercito Cubría desde Cuernavaca, ya llegó también a la casa. Alejandra Tendilla. Brenti, mi amigo Brenti, ¿cómo estás? Por allá tuve la oportunidad de compartirme su gran colección de vehículos Renault. No se me olvida. Padrísima tu colección, Brenti. Felicidades. Déjame ver si tenemos por aquí algún renolito que compartir el día de hoy para ti. Ahorita buscamos algo. Haxboa, Feto Cayo, ¿cómo estás? Armando Guevara, Arizona, presente. Pum, pum, pum. ¿Quién más por acá? Fausto Gómez desde Quito, Ecuador. Todo Latinoamérica. Ya estamos así, pum, 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 conectados. Estas dos horas. Me encanta eso. Raimundo Santiago Gómez, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Quién más? ¿Quién más? Nelfo, ya está llegando. Acaíto Franco, Carlos Corona, mi Charlie. Muy buenas noches. Qué bueno que te estamos recuperando, mi Charlie. Nos da mucho gusto tenerte presente y cotorrear contigo durante los miércoles. ¿Quién más? ¿Quién más? Edar, ya llegó. Teresita Lunar. Buenas noches, Teresita, ¿cómo estás? Alberto Hot Wheels, Agustín Fernández, Carlos Arturo Acero, Randall, ya está en la casa. Braulio Abel Vaca, Emanuel Quintero, Oso Jazz, Juan Carlos Campos, Sergio Allán Puebla, ¿cómo estás, amigo? En fin, Juan Jesús Hernández Ramírez. Muchísimos motores. Francisco Javier Pérez Hernández, en frente de la Campestre, sobre Talpan, casi enero. Desde el 47 venían carritos, nací en Reyes, Coyoacán. Padrísimo, Francisco Javier. Me encanta todo eso. Saler, Rommel, Adrián Juárez, en fin. Casa llena, mis motores. Somos en este momento 103 motores. Me encanta ver los presentes que andan tomando por allá en casita. Y hoy tenemos la tacita oficial y tenemos un té bien calientito. Por eso la taza está blanca. Conforme el tecito se vaya enfriando. Mi querido Beto se va a ir oscureciendo esa tacita. Está en su punto el tecito ahorita para mantenernos con la garganta lubricada. Y platicando bonito de cosas, porque todas las que tenemos por acá para compartir algunas chacharitas que se han venido quedando semana tras semana. Y bueno, otras importantes y bonitas que les traemos hoy. ¿Qué les pareció la foto de portada? Díganme ahí en el chat. ¿Qué les pareció esa pieza de la foto de portada? Es una pieza nueva, muy bonita. 100% garantía Cinepolis. Recomendación del garaje de los motores y de historias de motores y de un servidor. Más que aprobada la pieza. Es una pieza nueva, nuevecita o si acaso de hace uno o dos meses de Matchbox. Me las acerco para que la podamos disfrutar con todos. Y vean qué lindura de pieza. ¿De acuerdo? Esta serie de Matchbox Collectors lleva saliendo ya unos cuantos años. Y bueno, este Volkswagen definitivamente es una pieza obligada para mis bocheros, para mis coleccionistas de Matchbox. Y bueno, para que les guste el Moon Eyes también. Es una pieza obligadísima. Está linda porque viene en caja. Está linda porque la pieza trae llantas plásticas muy bonitas. No sé si es goma. Cuando consigamos una pieza más y la abramos, descubriremos si es una pieza con llantas de goma. Parece que sí, pero estamos adivinando porque no lo hemos tocado todavía. Me encanta el que viene con unos vidrios azul verdosos, muy bonitos, reales. No vidrios amarillos, ni rojos, ni cosas irreales. El color de vidrios está muy, muy lindo. La decoración está muy linda en la pieza, la caja. No quiero sacar esta del cartón porque vean qué lindo cartón y qué linda ilustración tiene en la parte de atrás. Me gusta muchísimo. Y bueno, idealmente conseguiremos otra. No creo que esté muy fácil, Luis Motores. ¿Por qué? Porque a partir de este programa va a ser una pieza muy demandada y muy buscada la próxima semana en Balderas. Para quienes ya la tienen, felicidades. Compártannos por ahí en el chat quién ya las tiene, quién ya la tiene. Esta querían vendérmela junto con toda la colección. Eran cuatro piezas. Después de un rato de alegar y demás, le ofrecí un poquito más de dinero para que me la vendieran suelta. Y afortunadamente accedieron. ¿Por qué? Porque los demás piezas no eran tan bonitas. Esta era la padre de este batch, de este grupo de Matchbox Collectors de esta generación. ¿De acuerdo? Van saliendo de cuatro en cuatro, de seis en seis a lo largo del año. Y bueno, yo quería nada más el bochito. Los demás no me gustaban tanto. De acuerdo, déjenme los leo un poquito por acá. Por ahí Maribel ya está que se desmaya por conseguir uno de estos. Maribel, hay que cazarlo, hay que buscarlo en los eventos de Hot Wheels. Y Dios mediante lo vas a conseguir prontito. Vas a ver. Fernan Jó Cruz, desde Chile, dice, excelente programa. Muchísimas gracias, Fernan. Mi querido Oscar Iván, igual llegando. Te tengo ahorita, Oscar Iván, un Ferrari de Fórmula 1 que te va a volar la cabeza. Bien lindo. Aguántame, no te vayas. Saludos a Sandrita por allá en casa. David Lobato, llegando aquí, saludando. Jorge Armando García, excelente Toño. Una vez más a tiempo para seguir disfrutando todas esas joyas que compartes. Gracias, Jorge Armando. Esperemos no quedarte mal el día de hoy. Todo lo contrario. Vamos a irnos más allá todavía. Fíjense que es curioso cómo ha pasado el tiempo. Han pasado los miércoles de motores. Y ustedes podrían decir, no, bueno, va aflojando el programa. Cada vez está más o menos, menos audiencia. Ya vimos todo. Y no, cada semana nos estamos volando la barba. Esta semana, mis motores, no es la excepción. Edwin RR dice, quiero esa pieza. No la he encontrado. Es una lindura. Literalmente lo más recomendable de lo que he visto de Matchbox en tiempos recientes. Es una pieza súper, súper linda. Está del 1 ese Volkswagen, dice Francisco Javier Pérez. Preciosa para la trivia, para pronto. Y de qué quieren su nieve. De qué quieres tu nieve, Aníbal. Así decimos acá en México, ¿no? Cuando decimos, sí, ¿qué más quieres? Roberto Arevalo Soto, 312P Ferrari, 512 Ferrari. Pocofloro, Pepe Mata dice, mío. No, Conchis manda mucho amor. Seguramente es para el bochito. Cómo no, chidísima. Nos dice Koji Power. Usualmente, mis motores, me espero al bocho de la semana. Así como para las 10 y media. Pero esta semana está tan bueno este bocho de la semana. Que no quise esperarme para mostrarlo y compartírselos. ¿No? Somos apenas 124 motores en casa. Seguramente la audiencia va a ir subiendo. Estoy haciendo un experimento hoy, mis motores. Entonces, ¿qué experimentos estoy haciendo? Se los comparto. Regularmente, antes de comenzar el programa, ustedes han visto que comparto el video de los miércoles. Y lo comparto como en 20 grupos de Facebook. Hoy solamente lo estoy compartiendo en el garaje de los motores. Y quiero ver cómo le va a la audiencia. Quiero ver si efectivamente la gente está ya registrada en el canal. Si tiene la campanita encendida. O si YouTube nos está recomendando en vivo los miércoles. Para que la gente entre durante los en vivos. Entonces, vamos a ver qué tal nos va con la audiencia. Vamos en 127. Yo esperaría mínimamente 200, 220 para hoy. Crucen deditos. Pongan changuitos. Y vamos a ver cómo nos va con la audiencia a lo largo de la noche. Por lo pronto, arrancamos con este piezo nononon. Y mis motores se van a agotar. Hay que buscarlo. Hay que cazarlo. Si es que les gustan los bochos. Si es que les gustan este tipo de piezas. Y bueno, al menos ya conseguí uno. Me dirán goloso. Yo quiero un segundo. Quiero abrirlo. Y vamos a ver si este sábado tenemos la oportunidad de cazarlo. Mis motores. ¿No? Sobre todo a un buen precio. ¿De acuerdo? ¿Cuánto pagar por él? Pues, les platico. Eran cuatro. Eran dos piezas. Querían venderme. Querían 400 pesos por las dos piezas. La otra no estaba tan bonita. La otra de la misma serie. Acabé pagando. El equivalente hubiera sido la mitad. 200 pesos por una. 200 por otra. El equivalente a 10 dólares cada una. Ofrecí pagarle 15 dólares. ¿Sí? Con tal de no llevarme la pieza que no me gustaba. Y bueno, me lo dejaron en 300 pesos. El equivalente de 15 dólares. Que yo creo que por ahí podríamos estar pagando por él. Si es que tienen la oportunidad de que se los vendan. Suelto. ¿Sí? Es muy probable que quieran venderles dos o cuatro. Así en conjunto. Toda la coleccioncita. Vamos a ver qué pasa. A ver cómo les va. Ok. Pregunta. Jugando con enfoque Hernán. Toño, ¿pudiste ver el documental en History Channel acerca de Matchbox vs Hot Wheels? No lo vi. Por favor, compártenos de nuevo la liga en el garaje, mi querido Hernán. Para poder verlo. Creo que a todos nos gustaría poder verlo. Un programa sobre Matchbox vs Hot Wheels. No lo he visto todavía. Entonces, es súper bueno el que nos compartan esa liga. Si alguien más ya lo vio, suena como un tema muy interesante. Y es un tema que aquí en el canal, pues, casi todo el tiempo estamos platicando, ¿no? Que es mejor. Es mejor Matchbox. Es mejor Hot Wheels. En México hay hoy en día miles, miles, miles de fanáticos de Hot Wheels, pero un poquito más atrás en el tiempo, hacia la generación de los 70s, 80s, había mucho más Matchbox en México que Hot Wheels. Luego entonces, coleccionistas de antaño, de clásico, de juguetes vintage, como un servidor, somos un poquito más adoradores de los Matchbox. Pero sucede que una vez que tienes más o menos toda la línea de Matchbox, pues, ¿qué sigue? Pues, siguen los Hot Wheels, ¿no? Luego entonces, me gustaría que me platiquen qué les pareció el programa del lunes pasado. Estuvo súper bueno, ¿no? Para quien no tuvo oportunidad de acompañarnos, abrimos este lunes pasado. Nos fuimos a la biblioteca aquí arriba a hacer el video en vivo. Y abrimos un par de cajitas, una de ellas llena de puro súper Treasure Hunt y algunos Treasure Hunt. Ya aprendí, fe de ratas, ya aprendí mis motores, discúlpenme. Yo pensaba que todos eran súper y no, algunos son Treasure Hunt. Y en algún momento conviven ambas líneas, los Treasure Hunt, y se convierten en súper Treasure Hunts aquellos que tienen llantas de goma. ¿De acuerdo? Entonces, hay una serie de 15 modelos que son modelos específicos que traen el logotipo con la flamita. Y otros más que sí traen llantas de goma, ya en épocas recientes, y que son los Super Treasure Hunts. Vehículos que hoy se han vuelto muy codiciados, muy buscados. La demanda es muchísima y, de pronto, los mateleros y algunos acaparadores, pues, quieren llevárselos todos para revenderlos y ganarles mucho dinero. Aparte de que los precios se han ido al cielo. Y, bueno, en mis tiempos, en los tiempos de quienes coleccionábamos a finales de los noventas, principios de los dos miles, sí costaban un poquito más de dinero. Aún era posible encontrarlos colgaditos en las tiendas. Y así es como la mayor parte de lo que les compartí este lunes pasado, tuvimos la oportunidad de amasar una colección interesante, completona, de aquellos Treasure Hunts. Y me encontré uno que tenía aquí guardadito, no sé por qué, también es de la época, este es de 2012. Vean qué lindura. Otro Super Treasure Hunt. O este es Treasure Hunt a secas. Ya ni sé cuál es cuál. Hay un año en el cual comienzan los Supers y la serie regular de Treasure Hunts. Y, bueno, este Maverick, por razones obvias, es un coche que me vuela la cabeza porque es un Maverick, porque es un Treasure Hunt, o Super, no sé ni cuál es cuál. Llantas de goma. Creo que ya es súper en esta época del 2012, ¿no? Y está súper lindo. Sí, según yo, en esta misma generación los había así igualitos, sin llantas de goma y con llantas de goma, ¿no? Los de esta serie de Hot Wheels Racing existía con esta decoración, un poquito más sencilla, más diferente, y con llantas regulares de plástico. Y existían los Super con llantas de goma. Y, bueno, esta es una pieza súper linda. Me falta comprarle un buen protecto porque lo tengo así sueltito. Alcanzan a ver cómo está impecable. Está nuevecito, aún siendo un modelo de 10 años ya de edad. Y, bueno, quiero que siga así. Hay que proteger aquellos supers que tenemos para que no les pase nada con el tiempo. ¿De acuerdo? Y también estuve un poquito reflexionando de todo lo que platicamos el lunes pasado, mis motores. Y llegué a la conclusión de que vale mucho la pena conservar esos modelos que vimos el lunes. Estaba yo un poco dudoso el lunes de sacar algunos modelos que no me gustaban tanto. Solamente conservar, no sé, los Ferraris, los Mini Coopers, 5 o 6 modelos. Pero al final caí en la cuenta que también estos modelos son parte de mi historia como coleccionista. ¿Por qué? Porque con ellos comencé en los noventas cuando no había muchas opciones de compra. No había muchos juguetes antiguos. Y, bueno, fueron los modelos que llenaron mi corazón en ese momento. Los cuales casé en ese momento. Entonces, creo que me los voy a quedar todos. Ustedes me disculparán. Sobre todo aquellos que ya se estaban codiciando que me iban a sacar de la colección. Creo que todavía no es momento. Mis motores, voy a conservarlos. Voy a atesorarlos un ratito más. Y, bueno, en algún momento en el tiempo iremos dejando que encuentren un nuevo dueño. Pero no va a ser pronto. Va a ser un poquito más delante. ¿De acuerdo? Y ya para entonces se arreglarán con la micha. No conmigo, tal vez. Entonces, ya veremos qué hacemos. ¿Ok? Déjenme los leo un poquito más. Dice Koyi Power que el Volkswagen sí tiene gomas. Padrísimo. Me encanta más. Llegando por acá, Laurita de Tecnibuses. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laurita? Igualmente Harold llegando. Dice Harold, mi programa favorito de la vida. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo bien fuerte a Giselle y a ti. Hasta allá, hasta Perú. Pepe Mata, saludando acá. Diego Viedo, saludando a Laura. Fermín. ¿Qué dice Fermín por acá? Serapionina, llegando a la cita de los miércoles. Pablito Sánchez, saludando. May Moreno, llegando. ¿Qué tal? May, Ernesto Rodríguez desde Tlanepantla. Anónimo Drama. En fin, ya. Es de los que ya se habían hecho ilusiones con los Super Treasure Hunts. Faltan por abrir muchas cajas mis motores. Seguro, estoy seguro que hay repetidos. No sé dónde están, pero de que hay repetidos, hay repetidos. Me acuerdo que tenía yo varios repetidos y que en su momento yo los compraba colgaditos. No son tantos. Hay dos de algunos modelos que ni siquiera me dio tiempo de abrirlos. Guardé los dos cerraditos. Entonces, ya que aparezcan algunos repetidos, los voy a hacer accesibles para ustedes. ¿De acuerdo? Néstor Ashemager. Sí, Toño, atesóralo. ¿Te gusten o no algunos modelos? Edwin RR. Soy nuevo en el canal. ¿Tienes Real Riders de los ochentas? Tengo algunos pocos. Sí, no tengo tantísimos. Debo tener unos... ¿Qué serán? Unos ocho o diez, tal vez. Mayormente de los americanos. Ninguno es mexicano todavía. No tengo Real Riders mexicanos. ¿Y por qué? Bueno, yo no coleccionaba ni compré los Aurimats en los ochentas. No me tocaron. Tengo una colección que acabo de clasificarlos y sé que tengo ya entre 15 y 20 modelos. De algunos poquillos tengo dudas de si son o no son y tengo pendiente acercarme con Angelito Centeno para que me los valore y me diga este sí es y este no es. ¿De acuerdo? Y bueno, estoy creo que en un excelente momento ahorita para poder enfocarme. Voy a ir cazando los modelos de Aurimats que me faltan. ¿De acuerdo? Sé que no son muy baratos, pero creo que es un buen momento porque ya los gringos están dejando de pagar demasiado dinero por ellos y los precios, mi teoría, es que van a comenzar a bajar un poquito. ¿Sí? Entonces, si por ahí los ven publicados en fortunas, ya no se están vendiendo en fortunas. Ya los precios van a comenzar a bajar. Aparte de que mucha gente me está contactando actualmente vía WhatsApp, vía Facebook para decirme, Toño, tengo esta coleccioncita de modelos que era de un tío, era de mi papá, era de un hermano. ¿Te interesan? Te los vendo todos. Entonces, de pronto van a ir saliendo algunos modelos bonitos. Van a ver. Y iremos complementando esa colección de Hot Wheels mexicanos. Yo creo que sí. ¿Sale? Llegando The OG Zombie, Marcos Campos desde Raleigh, North Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? Yair Torres. Disculpa, amigo. Empecé a coleccionar Hot Wheels, pero mis modelos favoritos, como el Camaro, no vienen con las luces de adelante y atrás pintadas. ¿Qué me recomiendas? Lo que te guste, Yair. ¿Sí? Tanto como que los conserves en su empaque, como que los saques, o como que los saques y los customices y les pintes lo que quieras pintarles. Entonces, si tú estás pensando que los Hot Wheels regulares algún día van a valer, no van a valer, ¿sí? Yo tengo Hot Wheels que he comprado hace 15 años y que me costaron en su momento 13 pesos. Y que los veo actualmente en los Tianguis a la venta y los venden en 40 pesos. O sea, si esperaba hacerme rico, eso olvídenlo. Al menos con los regulares, eso no va a pasar. Entonces, ¿quieres sacarlo? Ábrelo. ¿Quieres pintarlo? Ponerle gomas. Hacerlo bonito. Hazlo. ¿De acuerdo? Lo importante de sus colecciones, mis motores, recuerden, es que se diviertan muchísimo. Que las disfruten. Que llegues a tu casa y veas esa pieza hermosa que tienes ahí en tu vitrina y que la disfrutes. ¿De acuerdo? Y si por tenerla guardada en un cartoncito no la disfrutas, bueno, no es bueno eso. ¿No? Vámonos con un tema más. Saqué de la cajita del otro día algunos de mis Mini Coopers. ¿Se acuerdan? Y lo que les digo, son modelos que ya tienen algunos años, están bonitos. Pero esto podría encontrarlo en la cacería por, no sé, el equivalente a 50, 80 pesos. ¿No? 3, 4 dólares, 5 dólares. Y bueno, algunos que tengo yo que compré originales que están en cartón impecable. Alcanzan a ver. No está doblado, no está cenizo, no está sucio. Pero los voy a guardar así. Muchos otros los tengo sueltos, los tengo impecables. Entonces, actualmente, este es de la cacería del fin de semana. Encontré este otro que me faltaba. Este, el cartoncito está un poco sucio y está maltratado, aun cuando tiene apenas uno o dos años. Y bueno, voy a ir consiguiéndolos en cartón impecable para tener uno afuera y uno adentro y completar mi colección de Mini Coopers, que son 50 en este momento. Hay 50 Mini Coopers diferentes y ahí voy mis motores, ya llevo más de la mitad. Este fue otro que conseguí el fin de semana allá en Valderas. Vean qué bonito y obviamente me gustaría verlos sueltos todos. Afortunadamente, uno de los Treasure Hunts ya lo compré suelto desde entonces. Me falta encontrar uno de estos que salió en una cajita de lunes, ¿se acuerdan? Para poder sacarlo, yo sé que sería un sacrilegio para muchos, pero quiero uno para sacarlo del empaque y poder tener los 50 sueltos, ¿de acuerdo? Y algunos otros que yo he comprado con el tiempo, poder conseguirlos así, poder conservarlos, perdón, así en su empaque original. Y bueno, es parte de la historia. Igual me encontré este mismo en la última cajita que abrimos, un Color Shifter, es lo que costaban todavía en esta época. Es como de 2013, 2014, ya tienen algunos añitos. Y este lo tenía suelto y lo tengo en su empaque. Entonces, ahí voy completando mi colección de Mini Coopers. Y una muy buena recomendación que les puedo hacer para quien no sea completista y quiera uno de cada uno, de cada año de los que salen de Hot Wheels, es escogerse dos, tres, cuatro temas o hasta diez temas, si quieren, de Hot Wheels y andar cazando esos modelos que les encantan. Ejemplo, yo estoy con los Mavericks, estoy con los Mini Coopers, estoy con las Drag Bus, las Daily Deliveries, algunos Cobras también, ¿por qué no? Cobra también es bonito. Entonces, algunos Cobras, ahí voy. No estoy tan obsesionado con Cobra porque son muchísimos, pero si me encuentro un Cobra bonito, también le puedo entrar. Los Porsches 356, aquí tengo este otro. Esos no son muchos, apenas están saliendo, entonces voy atrás de ellos, ¿de acuerdo? Y bueno, hay poco a poco, iremos completándolas. Idealmente, unos sueltos, otros en cajita. Voy a completar todas las líneas. No tengo prisa. Para nada tenemos prisa en el tema de Hot Wheels. Hay que comprarlos a buen tiempo, en buen estado y invertir lo necesario. No más, mis motores. Perdón. Por acá, Rogelio Benítez llegando. Marco González dice, hay un Mini verde de la serie Xbox Hot Wheels. Ese me falta, creo, todavía no lo tengo. Carlos Corona. Sí, mueran las zonajas. Estas zonajas, mis motores. ¿No? De pronto, digo, puedes llenar, y ya lo enseñé el lunes, ¿no? Muros completos de cajas de Hot Wheels, pero no se disfrutan así teniéndolos en cajas. Sí se van a hacer más viejos. Sí te da gusto abrir la caja 10 años después y encontrártelo ahí que ahí sigue. Pero la realidad es que disfrutas mucho más un coche que ves todo el tiempo, que juegas todo el tiempo, que forma parte de la colección. ¿Ok? Dice Fermín Cruz, ¿qué opinas del Mini Cooper Custom que me hiciste favor de comprarme? Es verde. Por ahí, Fermín me llevó el sábado pasado un Mini Cooper que él customizó. Me lo quedé, estaba muy bonito. Es uno de los verdes clásicos. Y le puse unas llantas de M2 que le quedaron bonitas. Muchísimas gracias por dejarme ser su nuevo dueño, Fermín. Ya lo puse ya con los demás Mini Coopers. ¿Va? Juan Morán, presente. Por ahí ponen su colección. De hoy es mi colección a Roger Dodgers. Ese es muy bonito. Buena elección. Chevy Trucks. Chevy 57. Excelente. Hans nos dice, hola Toño, buenas noches. Dentro de tu colección, ¿tienes algún Alfa Romeo de los 60s en cualquier escala? Tenemos varios. Tenemos muchos. Por acá tenemos uno que no he guardado. Politois McGregor, mexicano. Vean qué lindo. Juguete mexicano en escala 1 a 43 de principios de los años 70s. Una chulada. Y aparte el color lindo. Y el estado está casi impecable. Hot Wheels. Perdón. Politois McGregor mexicano son una chulada. Otro más que ya lo he compartido y que lo veo aquí a la mano. Rápidamente, Alfa Romeo japonés. Vean qué lindura. Lámina japonesa de fricción de los años 60s. Un Giulietta. Muy bonito. El color lindo. Interiores de laminita. Muy chulo. Por acá teníamos otro. Por acá teníamos otro. ¿Dónde lo guardé? Voy por otro. Voy por otro. Este es mucho más raro, motores. Alfa Romeo de lámina. Mexicano. Mexicano. Fabricado por Tonka de México. Esta es una súper rareza. Fabricado originalmente por Bandai. Alcanzamos a ver la base. Los moldes. Creo que fueron prácticamente los mismos de Bandai. Sin embargo, este modelo mexicano salió con estos tapones genéricos que traían varios modelos diferentes, con una calidad muy inferior en pinturas, una laca muy transparente de mala calidad. Y bueno, por ahí podemos distinguirlos. No trae la placa impresa, no trae las calaveras coloreadas. Trae detalles estéticos que lo hacen diferente al juguete japonés. Y así esta marca Tonka de México, sucesora de la marca Trujillo de los camiones, fabricó algunos cuantos modelos de lámina. Un camión de pasajeros Mercedes-Benz. Este, un par de Chevys, un convertible, una camioneta Guayín. Este, y algunos modelos más. Un, 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 carmanguía también. En fin, modelos bonitos. Ya haríamos algún día un videíto sabroso de estas copias mexicanas de Bandai de los años sesentas. Hay modelos muy bonitos. Un Lancia, un convertible y un Coupé. Hay algunos modelos bonitos y tenemos creo que la mayor parte de ellos no siempre en buenas condiciones porque un juguete que aparte de ser escaso, regularmente estaba raspadito, detalladito. Entonces, es difícil conseguirlos en muy buen estado, pero una vez que los encontramos son piezas muy lindas para coleccionar. ¿De acuerdo? Dice Hans, uf, qué belleza. Ahí estuvo mi Hans. Dice Ángel Centeno, te faltan los minis de la serie Hall of Fame. Es correcto, Angelito, me faltan esos. AW Box Collection. Ya tengo mi listita. Ya me fui al fandom de Hot Wheels, o como se llame la página. Ya saqué los 50 modelos. Voy a copiar una foto de cuáles son los que me faltan para no confundirme porque en la descripción de pronto es un poco vaga la descripción. Pero ya con la fotito voy a ir cazándolos y palomeándolos hasta que complete mis 50, más los que se acumulen. Por aquí mi querido Jonathan Rosas de la Mafia de Valderas. ¿Cómo estás, mi Johnny? Buenas noches. Joicita, por allá igualmente. Familia, ¿cómo están? Saludos al Rojo y a Lenita. Joaquín Carreras. Dice excelente Maverick. Angelito, ¿ya quedó la vitrina de los Politoys? Esa la debo ver en vivo. Mejor te invito un día, Angelito, y vienes a ayudarme a llenarla. ¿Qué te parece? ¿No? Que no la vamos a llenar. Son demasiados, demasiados, demasiados Hot Wheels. Vamos a irnos como por temáticas y vamos a irlas rotando. Porque en la colección, según mi último censo, tenemos más de 1,600 modelos de esta marca. Entonces, son demasiados. Se llenaría la vitrina más grande de allá arriba y no van a caber todos, ¿no? Pero podemos ir exhibiendo algunos, rotando las exhibiciones y disfrutándolos con el tiempo. Claro que sí. Va. Pum, 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 pum. José de León, es verdad. Los que tengo en exhibidores, los veo y los disfruto. Pero lo que están guardados, hasta olvido cuáles tengo. Muy cierto. Esas 25 cajas que están arriba. Me acuerdo que alguna vez los vi. La última vez tiene como 5 años que saqué algunas cajas. La realidad es que no me acuerdo qué hay ahí dentro. Necesito volver a inventariar, volver a sacar, hacer unas elecciones. De ahí sí voy a sacar algo repetido. Y son mayormente regulares. No valen mucho dinero, ¿no? Carlos Cruz, así es. Sueltos se disfrutan más y verlos rodar es muy padre. Yo soy de los que donde estén mis motores, en la mesa del comedor o en cualquier parte que yo esté. Regularmente me subo a comer y subo con un cochecito y ahí lo tengo y lo voy empujando. Lo subo y le saco fotos. ¿No? Así como Hugo Hurtado que llena la mesa del comedor. Yo voy subiendo de uno en uno, dos en dos. Pero regularmente hay cochecitos por ahí perdidos en la casa de lo que voy disfrutando, ¿no? Si es que no estoy aquí abajo en el garaje mayor. Bueno, somos 183 con 114 likes. Si no nos han dejado like en este momento, mis motores, llegálenos un like. Mientras les comparto esta troquita que fue una de las cacerías de la semana bastante, bastante linda, bastante chula. Y les comparto que esta troquita llevaba en el tianguis del Jardín Inaso Chávez. Ya llevaba como tres meses. Nadie la pelaba y no sé por qué nadie la compraba. La verdad es que estaba bien linda. Estaba llena de tierra, muy sucia ya de tanto tiempo que estaba ahí en la exhibición. Querían originalmente 150 pesos, el equivalente a 7 dólares y medio. Y a mí se me hacía un poquito cara. Este sábado me animé y ofrecí 100 pesos. Ofrecí 5 dolaritos y me dijeron ya llévesela. Ya se ve cansado de verla el vendedor. Y bueno, se viene para la colección. ¿Qué me gusta? Es un juguete súper sencillito, sin ninguna marca. No creo que sea juguete mexicano. Debe ser muy seguramente de Marx. O algún otro fabricante como Ideal. Norteamericanos. Porque tiene una calidad muy buena, muy bonita. El plástico está parejito. Bien detalladas las puertas, el frente y todo. Entonces dije, bueno, véngase para acá para la colección de pick-ups de plástico. Ya ven que casi no tenemos colecciones temáticas. Entonces, la colección de pick-ups de plástico. Viene llegando esta nueva inquilina al garaje mayor. Me encantó mucho el detalle de sus llantas blancas. Ruedas blancas, perdón. Más que llantitas. Son ruedas blancas con el eje de una sola pieza. Bueno, es una pieza muy linda, sin marcas. Además, la escala es un poquito mayor. Vean, si lo pongo junto a uno 43, está un poquito más chiquito. Si lo pongo junto a un Hot Wheels, pues es un poquito más grande. ¿De acuerdo? Entonces, hay una escala intermedia. Pero está muy linda la pick-ups. Llegué, le di un buen bañito. Llegué y nos bañamos. La dejé chula, la dejé limpiecita. Y ya quedó lista para exhibirse. ¿Ok? Y bueno, somos 187 motores en este momento en la casa. Pregunta por acá, Víctor Ernesto Mota. ¿Tendrás los Mustangs 72 de lámina que tienen el sistema que cuando llega al perímetro de la mesa se regresan? Los tengo allá arriba en la bóveda. Pero ya los compartiremos un día que estemos por allá arriba grabando. ¿Qué te parece? Va. Javier Méndez. Hola, llegando al en vivo para el desestrés del día. Es miércoles de motores. Mis motores es la mejor fórmula para el desestrés de los miércoles. Para que le demos temprano de cenar a los niños. Los mandemos a dormir. Cerremos la puerta para que no nos den latita, un cafecito, una bebida. Yo tengo aquí un tecito que ya se me va enfriando. Y que nos sentemos a platicar un buen ratito. Oscar Iván, te mentí. No tengo una pieza para compartirte hoy. Tengo un parcito. Bueno, más que dos, son tres piezas. Vamos con el primer parcito. Y por aquí los hemos estado viendo hace ratito. Tenía yo en la colección esta cosa que está bien bonita. No sé si se la se había compartido alguna vez. Es un juguete mexicano. Que es una copia de unos juguetes norteamericanos de finales de los años 50's. Alcanzan a ver una letra N en la parrillita esta. La marca original se llama Nosco. Juguetes Nosco en Estados Unidos. Hacía juguetes de este plástico. Es un plástico muy grueso. Ahora sí, tipo baquelita. Este no es un plástico normal. Es un plástico pesado y grueso. Bueno, tenía varios modelos. Nosco. Yo tengo por ahí un Hot Rod. Y tengo este Midget de carreras. Y bueno, lo tenía así como lo ven. Está sucio. Está con detalles. Raspado. Por aquí le falta una piececita. No tan maltratado. Digo, en general da un buen aspecto de primera impresión. Y bueno, tuve la oportunidad hace algunas semanas de hacerme de una segunda pieza. ¿Qué me gustó de la segunda pieza? El que trae colores diferentes. Alcanzan a ver por acá que el piloto es un piloto ahora en color azul. Este está en mucho mejores condiciones. ¿Alcanzan a verlo? Trae esta pieza que le falta a este. No la trae. Sí, a este le falta aquí la toma esta que no sé qué lleve. Uno trae la parrilla roja. Otro la parrilla azul. Y me gusta ahora el que al ser un parcito los puedes exhibir así juntos. Y ya tienes obviamente una carrera ahí organizada. Entonces cuando los ves en la vitrina en la exhibición y ves un parcito, pues hace ya mucho más sentido porque es como una carrera entre dos. Y lucen mucho más que cuando tienes uno solo ahí y se ve como huerfanito y no sabes pues ni de qué es ni de más. Entonces estos juguetes, como dato interesante, para México los refabricó usando los moldes originales una empresa que se llamó Novedades Plásticas a finales de los 50's, principios de los 60's. Este está mucho más limpio. Ya me dieron ganas de entretener una tarde y sacarle brillo a este porque nunca lo he limpiado. Alcanzan a ver cómo está bastante más sucio y con detalles. Y bueno, este está en muchas mejores condiciones. Ok. Mucho más lindo. Y bueno, ya tenemos este parcito. ¿Qué te parece, Oscar Iván? ¿A ti que te gustan los coches de competencia, de carreras? No es una Fórmula 1, pero es una Fórmula Mid-Jet ahí, tipo tal vez Indianápolis. Y se ven muy, muy, muy bonitos y muy coquetones. Me encanta la forma de las cabecitas. Vean cómo se ven ahí todos serios, sus pilotos con sus cascos de los 50's. Muy diferentes a los cascos actuales que se usan para las carreras de autos. Y bueno, ambos están muy lindos. La parejita de Mid-Jets de la marca Nosco. Ok. Ya podríamos armarnos una vitrinita motores con puros autos de carreras. ¿Qué les parecería? Se vería súper linda, ¿no? Por aquí tengo el que les compartí ya. Se me han quedado aquí. No los he guardado, pero tengo aquí otros juguetes a la mano que son puros coches de carreras y que seguramente ya armaríamos una vitrinita así de puras carreras que se vea muy linda con juguetes de época. ¿Cierto? Ok. Y dice Betolomelí. Betolomelí. Toño, publica los minis que te faltan y te podemos ayudar a conseguirlos. Muy buena idea, mi Beto. Muy seguramente algunos los tienen ustedes. Y bueno, ya serían más como para hacerme feliz y ya no los quieren tanto. O los tienen repetidos, tal vez. Puede ser. Buena idea, mi Beto. Voy a publicar esa listita de los minis que me faltan. Gato Curioso. Yo tengo 26 Hot Wheels Zipsa. Yo no tengo. Tres, según yo, son únicos. Felicidades, Gato Curioso. Son únicos aquellos modelos que tienen en el tema de los Hot Wheels de Zipsa algunos colores muy raros. ¿De acuerdo? Sí hay modelos un tanto escasos, pero hay colores que son únicos y de los cuales de algunos se conocen una o dos piezas nada más. ¿De acuerdo? Felicidades, Gato Curioso. Compártenos algunas fotos de tu colección, Gato Curioso, en el Garaje de los Motores. Y si no sabes qué es el Garaje, bueno, el Garaje de los Motores es nuestro grupo de Facebook, donde esta comunidad que está en el chat y muchísimas más personas, más de 2,500 motores, comparten cada semana una cantidad de fotos, de historias, de preguntas, de cosas personales, de mil cosas. Padrísimo. ¿Sí? Todos aprendemos un montón de todo lo que se publica en el Garaje de los Motores. Entonces, si aún nos acompañas por allá, te lo estás perdiendo. Vale muchísimo la pena que, acabando el programa, ahora te vayas a Facebook, y le des unirme, o de una vez, unirme al Garaje de los Motores, y acabando yo este programa, te aceptamos luego, luego, para que formes parte de la comunidad. ¿Ok? Dice Yair Torres, disculpa, amigo, empecé a coleccionar Hot Wheels, pero mis modelos favoritos, como el Camaro, no vienen con las luces de adelante. Ah, ya lo leímos, perdón. Sí, sácalo, píntalo. Vas con todo. ¿De acuerdo? Ya por aquí, Brenti y Goretti se están poniendo de acuerdo, y haciendo un club de dos. Bueno, no, súmenme a su club de dos. Ya somos tres fanáticos de Renault, que ya están pidiendo el Renault de la semana. ¿De acuerdo? Lo cual es algo bueno. Entonces, no todos son bochos mis motores. También hay renoleros en el grupo. Y así pasa, ¿no? Y por acá Oscar Iván dice, yo tengo un otoño. Oscar Iván tiene un Zipsa súper, súper, súper chulo. ¿No? Que de hecho me encargó que se lo ofreciéramos allá al Mad Hunter, pero no he tenido oportunidad ni de que me conteste el teléfono. ¿Ustedes creen? Anda súper ocupado. Bueno, vámonos con otra pieza más para Oscar Iván. Esta me llegó apenas por correo. Lo casé en una venta en eBay. Súper lindo. Y bueno, es un Shuko Model. Pero vean qué linda pieza de Shuko Model. Es un Ferrari de Fórmula 1. Shuko Model. Por acá les enseño la base. Una pieza de los años 70's. Ferrari Fórmula 2. Shuko Model en escala 1 a 66. Todos los Shuko Models son los autos en escala, no 1 a 64, 1 a 66. Es la escala que Shuko manejaba. Y que hicieron un montonal de vehículos europeos. Entonces, principalmente, incluidos algunos Fórmula 1. Y en el caso de Ferrari, esta fue la pieza. Así como lo ven y se ve brillosa la cajita, venía bastante, bastante sobadita, bastante con rayones por la manipulación y el uso. Entonces, me da la tarea de sacarle brillo. ¿Cómo? Un comercial, mis motores. Yo uso esta cosa para sacar brillo a los plásticos, quitar rayones superficiales. Es un producto de 3M que se llama el Scratch Remover. Prácticamente no daña la pintura. Y a lo que le des, le saca brillo. Si le das demasiado, le vas a llevar las calcas o le vas a llevar la pintura. Pero con una pasadita superficial, todas las piezas quedan brillositas, se protegen del polvo. Y en el caso de los plásticos transparentes, agarro mi paño de microfibra, que es este. Sí, muy fino, muy suave, parece gamusa. Y le doy, le doy, le doy, le doy como 15 minutos. Y le saca todos los rayones hasta que queda nuevecita la pieza. Y obviamente ya luce mucho más este Ferrarito, si lo exhibimos en su estuche original de Shuko. ¿Quién de ustedes tiene Shuko Model, mis motores? A mí me encanta esta serie, es una serie muy bonita. También tengo pendiente que les hagamos un video bonito de Shuko Model. Y ya estamos trabajando en esto. De hecho, este viernes tenemos video, mis motores. Ya estoy por acabarlo. Nos hicieron una entrevista la semana pasada en Kia Patria. Y bueno, la estoy acabando de editar para poder compartírselas este viernes. Subimos el video para que lo puedan ver por la nochecita. No se lo vayan a perder. Está bastante, bastante padre. Además de que lo aderecé con un montón de fotografías que nos sacamos con todos los motores que estaban por allá en el evento de coleccionistas de la agencia Kia Patria en Guadalajara. Entonces quedó coquetón el video. Les va a gustar, espero. Y bueno, yo me divertí mucho esta media hora que duró la entrevista. Próximo viernes nos subimos por la nochecita. ¿Va? Enrique Murillo, propuesta del tema de la semana, vehículos de construcción. Me late, me gusta, pero al final, ya por ahí de las 10.50 votamos el tema de la semana. ¿Les late? Chelo Vaca llegando ahí saludando. Precioso Ferrari, dice Sam Bonchi. Fausto Gómez, esos Matchbox Collectors son reediciones. Se está refiriendo a el bocho de la semana, mis motores, que compartimos hace unos minutos, que es este. Vean qué lindura. Para quien no estaba conectado, porque está subiendo la audiencia en este momento. Y me faltan likes, motores, me faltan likes. Regálenme un like, porque con eso me ayudan a que YouTube nos recomiende en este momento y más gente se conecte al en vivo. Vean qué lindura. Esto es nuevecito. Lo acabamos de cazar este fin de semana. Acaban de llegar a México las primeras piezas. Es una pieza muy linda, con llantas de goma, me dicen. Parecen de goma, pero no lo he sacado. Alguien que ya lo sacó por ahí me dice que sí son de goma. ¿Qué me gustó? El casting está increíble, 100%. Incluso vean aquí cómo tiene el motor en este compartimiento detrás. Muy bonito. Los vidrios verde-azules se le ven muy lindos. Es una pieza muy cuidada, basada en un casting, no sé si de Matchbox o de Hot Wheels. Creo que valdría la pena investigar un poquito. Se parece a un casting de Hot Wheels, que no sé si alguna vez Matchbox ha hecho eso de usar castings de Hot Wheels, o está ligeramente modificado, tal vez. Recuerdo un Volkswagen muy parecido que hay de Hot Wheels, que es de un color como púrpura mate, con calcas especiales. Este ya salió y se parece mucho el casting. No sé si se abra la carrocería tipo dragster. Probablemente porque el modelo se llama drag beetle. Drag beetle. Y si es un drag, se le abre la carrocería para mostrar el motor y el asiento y el volante. No lo sé, tengo mis dudas. Estoy pendiente de conseguir una pieza más este fin de semana para poder abrirlo, sacarlo, guardar uno así impecable y uno más afuera. Afuera, este no lo abro porque me encantó la ilustración. Vean qué chula está. Y bueno, vamos a dejar uno abierto y uno cerrado. Entonces, lo malo es que los estoy alborotando, mis motores, estoy alborotando el avispero. Y a ver si para mediodía que llego yo a Valderas, queda alguno, ¿eh? Porque seguramente van a andar ustedes con todo ahí arriba de los drag beetles, buscándolos, comprándolos. Igual cuando llegue a las 12 ya no va a haber ninguno. Muy probablemente, ¿eh? Van a ver. A ver, díganme quién es el chat. ¿Quién va a ir a buscar, a cazar el suyo este fin de semana? Ay, 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 ay. Familia Aguilera, saludando. ¿Cuántos likes llevamos? 157 likes en este momento. 211 motores en la casa. Estoy contando en este momento. Vamos con una pieza vintage súper bonita que tengo atrasada de hace un par de semanas. ¿A quién le gustan los Corvettes, mis motores? ¿Quieren ver un Corvette mexicano de principios de los años 60's? Juguete mexicano, Corvette, en su caja original. Esta pieza es una chulada. Y la traigo atrasada de hace algunas semanas. Pero, vean qué lindura de pieza fabricada precisamente por Novedades Plásticas. La marca que les comentaba hace unos minutos. ¿No? Entonces, esta serie dice aquí que son los auténticos. Dicen modelos a escala con cuerda de fricción. Y este es un Corvette rojo. Fabricado por Novedades Plásticas S.A. Principios de los años 60's. Juguete mexicano, fabricado en México. Otros modelos de la serie. Vean esta camioneta Chevy. Muy linda. ¿Sí? El Corvette, la Chevy. Y por acá viene un Bel Air dos puertas. Igualmente muy lindo. Es como un Bel Air 54. No sé si 55, tal vez 56. Corríganme. Díganme qué año es este Bel Air. Por las calaveras lo identificamos. De pronto se me van los años. Los Bel Airs vienen desde el 53. Me parece al 57. Ahí nos perdemos un poquito con los clásicos. Creo que es 55, 56. Si no me equivoco. ¿Sale? 55, dice Marco González. Faster Shelby, 55. Y por ahí andábamos. 56, les digo que hay poquito tiempo entre uno y otro. Vamos a sacarlo de su cajita. Una caja original en la cual esta chulada de juguete ha vivido tantos, tantos años. Vean qué lindura. Aún con su inserto original, mis motores. Esta piececita está de miedo. De museo. ¿Qué les parece? Brilla un poquito. Déjenme hacerle un poco de sombra. Con una de las revistas que vamos a compartir hoy. Porque el brillo me lo mata. El brillo del foco. Vean qué lindo está. De plástico completamente. Es como un PVC. Su calca de Chevrolet en la parte... No, Corvette. Corvette, no Chevrolet. Corvette en la parte frontal. Impecable. Nuevecito. Seguramente solamente ha salido de la caja un par de veces para ser apreciado, fotografiado. Y lo han vuelto a guardar. Es una pieza bien, bien linda con mecanismo de fricción. El mecanismo funciona. El juguete está nuevo. Realmente es un juguete súper lindo. Y una pieza, pues muy rara, ¿no? Quien llegó a tener estos en los años 50, 60. Es un juguete, les digo, de PVC. Se quiebran, se rompen. El PVC al ser blanco, con la grasa de los dedos, suciedad. Se va haciendo amarillento, se va ensuciando. Este está impecable. Limpiecito. Una pieza muy, muy chula de la colección. ¿De acuerdo? Piezas únicas, nos dice Nelfo Chaney. Muy seguramente que sí, mi querido Nelfo. Son piezas que no se ven. Y que por alguna extraña y afortunada razón a mí se me dan. Y he tenido la oportunidad de comprarlas para la colección. ¿De acuerdo? Me dirán, Toño, pon un museo. Estoy por comenzar a sacar un poquito más de fotos de este tipo de piezas, mis motores, y a subirlas ya a Instagram, que de alguna u otra manera es nuestro museo. Es la Galería Fotográfica Oficial de Historias de Motores. Y me he estado postergando esa tarea de sacar fotos de algunas piezas mexicanas, sobre todas las piezas más raras, y armar un catálogo de fotografías en Instagram, o inclusive pequeños videos de la pieza girando y demás, para poder documentarlas y que sobrevivan en el tiempo y que cualquiera pueda apreciarlas cuando se meten a historias de motores en Instagram. Entonces, si aún no nos acompañan en Instagram, mis motores se lo van a empezar a perder también. ¿De acuerdo? Ah, y se los recomiendo. Mauricio Blasio coincide conmigo. 55-56. La familia Gilea dice 55 y medio, para no meternos en broncas. Me encanta. Víctor Fuentes, saludando. Alex B. Es un Bel Air 56 sin poste. Es correcto, porque había coches con poste. Iván Morán, Oscar Iván pregunta. Toño, por favor, tema de la semana. Coches de abón. Encontré una pieza increíble para el Museo de Moulin. ¡Wow! ¿Qué será? ¿Un Bugatti de abón? ¿Un Talbot Lago? ¿Un Delash? ¿Un Delajay? No tengo idea de qué será eso, Oscar Iván. Pero me está latiendo, ¿no? Perfumes de abón de coche. Hay un montón, ¿eh? Un montonal. No sé cuántos sean, pero debe de haber mínimamente unos 50 modelos diferentes y venían en cajas de cartón bien lindas. Yo no tengo ninguno en la colección. Alguna vez me pusieron una colección interesante como de 30 piezas, pero era mucho dinero y la dejé pasar. Pero siguen saliendo perfumes de abón con forma de coche. El bocho, obviamente, hay bocho. Entonces, para los bocheros hay un bocho de abón en cajita de Volkswagen que está súper lindo también. ¿De acuerdo? Cabubi llegando tarde. Es un Bugatti. No me digas eso, Iván. No me digas eso. Ahora lo necesito. Lo necesito. Fermín tiene la carcachita de abón. Excelente. Vamos a... Va a estar discutido. Vamos a votar. Vamos a ponerle en la lista a mis motores para la votación. Tema de la semana. Frascos de perfume de abón con forma de coche. Y, bueno, que la comunidad vote y diga si les late el tema. Vean ahí Jorge Garduño tiene el Rolls Royce. Me late, me late. Es un buen tema. Ya llegó la micha, motores. Ya llegó la micha. ¿Cómo estás? Ven. A ver si se me sube ahorita las piernas. Y nos acompaña acá un ratito. Sale. Dice Juan Ignacio Gómez. González, algún John Player Special que tengas. Tengo un par. Tengo un chiquito que no lo tengo a la mano. Y tengo el Tomica que no lo tengo a la mano. No tengo ninguno a la mano, mi querido Juan Ignacio. Maribel no tiene ninguno de abón. Yo creo que tampoco mis motores. Se los debo. Pero muy seguramente en la comunidad hay varios. ¿Cierto? Dice Carlos. Pues sí, ¿quién compra eso? De pronto hay gustos para todos mis motores. ¿No? Yo en los setentas hubiera sido hiper feliz si me regalaban mi perfume con frasco de coche. ¿Quién no? Será súper clásico. Y lo hubiera guardado hasta hoy. Y hoy sería una parte importante de la colección. Nunca tuve uno. Nunca me regalaron nada. ¿Sí? Pero es un buen tema. Definitivamente que sí, ¿no? Gerardo Cimental. Ahí dejó presente en la casa. Buenas noches, Gerardo. ¿Cómo están por allá en casita? Nakagüe dice. Te digo que toda tu colección es impresionante e inalcanzable. Están impecables. Quedaron encapsulados en el tiempo. Muchas gracias, Nakagüe. Ha sido persistencia. Ha sido invertir gran parte de mi sueldo en juguetes. Ha sido paciencia, dedicación, estudio en muchos de los casos. Suerte en algunos casos. Relaciones públicas en otros. En fin. Tiempo al tiempo, motores. Lo que les decía el otro día. Mira, cualquiera de ustedes puede construir una colección súper bonita si es paciente y le dedica tiempo y le dedica el corazón a esto. ¿No? ¿Por qué? Porque Toño no va a comprarlo todo ni a quedarse con todas las piezas. De pronto, si algo yo ya lo tengo, lo dejo pasar. Y no todo llega a mí al principio. Muchas piezas llegan a otras personas, a otros motores de primera mano. ¿Cuántos grupos hay en Facebook? ¿Sí? ¿Cuántos grupos de ventas? Yo no estoy en los grupos de ventas ni ando cazando a ver qué aparece. Muy ocasionalmente alguien me dice, Toño, mira esto. Y lo veo y me sirve y podemos negociar y comprar. La realidad es que no puedo estar en todos los grupos. No puedo estar en todos los tianguis ni mercados. No tengo a todos los amigos que venden. Pero me muevo en mi círculo y poco a poco hemos ido creciendo la colección. Con años y años y años de dedicación, estudio, trabajo y más. Entonces, sean pacientes. Ya saben cuál es la fórmula, mis motores. Lo que es para ti, es para ti. Lo que no, no. Entonces, si de pronto ven pasar la pieza y no les tocó, ni se angustien. Algún día les va a tocar. ¿Ok? Nos platica Marco González. A mí me regalaron un Packard. Tenía toldo de plástico negro. El frasco era beige y la tapa estaba por la cajuela, que también era de plástico. Interesante, Marco. Hay un montonal de modelos de abón. Yo sé que no son juguetes mis motores, pero seguramente hay quien les... Ahí está Sergio en Puebla. Dice, yo tengo dos bochos de abón en negro y en rojo y de vidrio y están bien chulos. Ah, pasa. ¿Sale? Ok, ok. Vámonos con otra cosa bonita de la cacería. ¿Qué más conseguimos el fin de semana, motores? Déjenme les comparto esto que está bonito. Esto me encantó. Conseguimos otro modelo de AMT. Auto, modelo, plástico de armar. ¿Sí? Juguetes de armar mexicanos de los años finales de los 60's, principios de los 70's. Esto es lo que la gente armaba en esos años. Y vean qué linda ilustración tenemos en este par de Fordcitos. Aquí ilustrados. ¿Sí? En diferentes colores. Es un Turing, que es el modelo de Ford T tradicional. Es el convertible de cuatro puertas. No es que Ford T tuviera muchos modelos. Básicamente fabricaban este modelo y ya. Y todos los demás eran adaptaciones de carrocerías. En el 27 todos eran Turing. No hay pierde. Y Ford los fabricaba todos negros, para que no se hicieran bolas. Ya la gente los pintaba de colores y hacía algunas adecuaciones en su tiempo. Por lo pronto, esta pieza mexicana, hecha en México, me tocó el fin de semana. Estaba en balderas ahí solita, olvidada, nadie lo pelaba. Y bueno, ofrecí, me dijeron que sí, y me lo traje para la colección. ¿Sale? Una pieza muy linda de armar, que yo nunca tuve en mi infancia. Pero me gusta por ser juguete mexicano. ¿Ok? AMT originalmente era una marca norteamericana. Y la traducción para México, aquí le pusieron auto, modelo, plástico. Y la compañía estaba aquí en la Ciudad de México. Por aquí vienen algunos modelos. La fábrica estaba en la calle de Amores, en la Colonia del Valle. Por aquí viene el instructivo. Y dice por acá, fabricado por autoplástico SA, bajo licencia de AMT Corporation, en Troy, Michigan. ¿De acuerdo? Me encanta el que todos los textos vienen en español. Viene una posibilidad de armarlo tipo hot rod, con las piezas que vienen dentro. Vienen llantas anchas, viene un segundo toldo. Y lo puedes customizar para hacerlo un modelo más hot rod. O dejarlo súper clásico, como era el modelo original. ¿Cómo lo ven? Lindo, ¿no? Para mis carcacheros, es una pieza muy linda. Ok. Dice la familia Aguilera que le va a pedir al vecino el catálogo de abón para poder tener, para compartir el fin de semana y ser miembro del grupo. No hace falta. ¿Sí? Muy seguramente vamos a escoger abón y va a ser tema alternativo. No va a ser el tema principal de la semana. Pero vamos a darle chance esta semana a que quienes tengan algo de abón, nos lo compartan. Claro que sí. Ok. Dice Julio Torres. En los swap meets de San Diego, perdón, salen muy seguido y muy baratos los carros de abón. En el Jardín Meso Chávez hay algunos a la venta en este momento, en dos puestos diferentes. Entonces, sí salen, sí se consiguen. Javier Méndez pregunta, camioncitos de hoja de lata de gamo, ¿no tienes, Toño? Sí tengo, pero los tengo allá arriba. Los he estado juntando en una de las vitrinas de allá arriba. Que ya toca video allá arriba, mis motores. Los tengo muy lejos de allá y ya he acomodado un poquito más. Ya está más llenito. Todavía no acabo. Porque es un dilema en qué usar el espacio. Entonces, la vitrina de los fochos ya está a full. Ya no cabe un alma. En las demás he ido acomodando poco a poco. Un par ya están llenas. Otras las voy moviendo todavía de lugar. Y ya que estemos un poquito más avanzados, un par de semanas más. Los llevo allá arriba un miércoles. ¿Qué les parece? Para que sigamos repasando qué es lo que estamos armando en la exhibición de allá arriba. De hecho. Va. Es un 41 Royale de Bueabón. Ay, Oscar Iván. No me digas eso. Harold, Toño. ¿Qué opinión te merece la marca SS o Sunnyside de carritos? Un buen tema de la serie. De la más, más. O sea, buses. Se me lengua la traba. Voy de nuevo. Harold, Toño. ¿Qué opinión te merece la marca SS o Sunnyside de carritos? Un buen tema de la semana sería buses. Me gusta el tema de la semana. Autobuses, mis motores. ¿Qué les parece? Ahí vamos ya barajeando los temas de la semana. Angelito Centeno solamente tiene una bota y un caballo. No, si hacemos compartir frascos de abón va a ser solamente de transportes, Angelito. No la bota ni el caballo. Saludos desde Salinas, California. Por allá, José Manuel Medrano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tema de la semana. Minis. Para ver qué te falta. Me está gustando. También buena idea. Acaíto Franco. Tienen Hot Wheels del 91. ¡Súper! Vámonos con otra cosita coquetona que tengo por aquí en la mesa y pendiente de compartirles hace ya varias semanas. ¿Se acuerdan mis camioncitos repartidores que les he compartido varias veces? Este está bastante juguetón y bastante burdo. ¿Alcanzan a verlo del frente? Ni parece camioncito. Si lo ven así, ni lo levantan en el puesto, en el mercado. Tiene por ahí una etiqueta que dice BIC. Muy seguramente el fabricante. ¿Por qué me gustó mis motores? Me gustó por la decoración temática que es de una marca mexicana que ya desapareció. Y no es una marca de refrescos. No es una marca de otra cosa. Es una marca de aerolíneas. Y tiene calcas de mexicana de aviación. Dice servicio de paquetería mexicana. Vean qué linda está la etiqueta. Cerrado en su celofán. No lleva puertita trasera. Es un juguetito de plástico muy, muy sencillo. Fabricado por BIC. Viene por ahí la marca BIC. Traía el precio en algún tiempo por ahí exhibido. Y bueno, quedó así la pieza. Me gusta obviamente por ser una pieza que hace referencia a una marca mexicana ya desaparecida. En este caso, mexicana de aviación. Y bueno, se ve linda. Y ya la exhibiremos con todas las vanes de reparto que tenemos de refrescos y de otros temas. ¿Sale? ¿Qué les parece? Está muy coquetona, ¿no? Esta es la traducción de una pieza coquetona, mis motores. Hay piezas fregonas, hay piezas bonitas, piezas lindas. Esta es coquetona. Es de las que hacia primer ojo no te conquista. Pero luego la ves con calmita y dices, ya vi dónde va en mi colección. Entonces, está muy chula. ¿Cierto? Pregunta Harold de Nueva Cuenta. Toño, no me respondiste tu opinión de la marca SS o Sony Side de cochecitos. Es una marca actual. Es una marca que según creo hace modelos en 1 a 32 o en 1 a 24. Es de los 90. Hay muchos modelos. Hay un universo de modelos. Si te gusta algún modelo, adelante vas. Para mí no es la escala que yo colecciono principalmente. Esa escala 1 a 32, 1 a 24, no me acaba de encantar del todo. Ni tengo mucho de esas escalas, con excepción de los modelos de armar. Pero si te gustan a ti y encuentras modelos bonitos, dátelos. Dátelos, claro que sí. Sale. Adián Juárez, muy chula y más si es de mexicana de aviación. Creo que es el único juguete que tengo de mexicana de aviación, mis motores. Entonces, eso lo hace un juguete raro, ¿cierto? No conozco más juguetes con ruedas de mexicana de aviación que no sean aviones. Ok. Pregunta Javier Méndez. Toño, tú que tienes muchos TH con llantita de goma. ¿Es posible que con el tiempo se haga fea la llanta al reaccionar con los plásticos? Es probable. Dentro del empaque, no creo. Pero sí, ¿qué sucede? Muchas veces agarramos un vehículo con llantas de goma y lo ponemos a descansar arriba de las cajitas transparentes de plástico. Entonces, estos plásticos de los estuches, ya sean uno cuarenta y tres o más pequeñitos, con la goma, después de un tiempo se va derritiendo el plástico. No la goma, el plástico. Hay una especie de reacción. No siempre, pero a veces nos pasa. Y una vez que lo quitas, ya está pegadito, lo quitas. Y esas huellitas que quedan sobre el plástico son muy difíciles de quitar. Porque se derrite el plástico transparente. Es una reacción entre plásticos. No sé a qué se deba. No siempre pasa, pero pasa muy seguido. Entonces, yo no pondría arriba de estos modelos algo que tenga llantitas de goma, porque es muy probable que se derritan. Y si el estuche estaba muy bueno como este, pues les va a dejar cuatro marquitas que le va a quitar valor a la pieza. Entonces, tengan cuidado con eso. Me ha pasado muchas veces, muchas veces más. He comprado juguetes que ya vienen con las cuatro marquitas de las llantas, de que alguien lo tenía en su vitrina y le puso otro coche arriba. Y con el tiempo se reaccionó. No pasa de inmediato, no pasa rapidísimo. Toma meses o hasta años el que esto suceda. Pero una buena precaución que podríamos tener es, pues, arriba de estos poner otras cajitas o modelos que tengan llantas de plástico, pero no de goma. ¿Sale? ¿Cómo vamos de tiempo? Las 10.9 motores. La noche es joven y tenemos todavía mucho tiempo por delante. ¿Cómo andamos de motores? ¿203 motores en la casa? Ahí vamos. 180 likes. Súper bien. Vamos muy bien de temas. Wilson Klopatowski. ¡Ole, Toñito! Un saludo de Bogotá, Colombia. ¿Qué tal, Wilson? ¿Cómo estás por allá? Gracias por acompañarnos un ratito. Faster Shelby dice, Me gusta el tema de los autobuses para tema semanal. Yo lo estoy pensando y por ahí traemos un parcito. Ahí los alcanzan a ver. Que se verían muy coquetones en una fotografía para tema de la semana. Así que sí. Dice Fermín Cruz, Mi Carsac de Pida Cero, las botas hicieron reacción con sus esposas. Se les marcó y pegó las botas que eran como de goma. Esos plásticos setenteros especialmente. Son reactivos, ¿no? Y se pegan muchas veces entre figuras también. No solamente coches, también las figuras. Javier Méndez. Sería bueno que nos den un tutorial de mantenimiento de los cochecitos. A lo mejor puedo hacer pequeños videitos cortitos a manera de shorts. Y subirlos con recomendaciones cortitas para que tu colección se preserve. Que no se dañen. Claro que sí. Horacio Sirigliano, Nissan 300ZX. Muy cotizados. ¿Los quieres ver? Claro, Horacio. Compártenoslos en el garaje de los motores. Ahí en el garaje es el lugar ideal para que los compartas. Y que yo y que todos ustedes puedan verlos. Súper buen tema. Igual, proponlo para tema de la semana. O compártelo si quieres compartirlos. De todas formas, son bienvenidos. Ok. Vámonos con algo más de la semana, mis motores. ¿Quieren ver anuncios coquetones? Tenemos cosas bonitas que compartirles hoy. Agarramos unas revistas bonitas de los 70's. Y es esta revista mexicana de los 70's que se llama Automundo. Los tres reportajes sobre las carreras de coches de los 70's. Vean este que viene promocionado de una marca de cigarros súper setentera que se llama Viseroy. Y obviamente vienen los pilotos de la época. Estaban de moda en estos años, como les he platicado. Las llantas gordas. No eran llantas anchas. Se les conocía como llantas gordas. Y en este caso, General Popo, que era una marca de la época, promocionaba sus llantas gordas. Inclusive para los bochos, ¿no? Traías tu bocho con llantas gordas. ¿No? Y toda la moda. Aquí vienen anunciadas muchísimas cosas. La moda de la época. Vean los campanones de los pantalones de Wrangler. Los chistes de los bochitos de la época. De mal humor, dice por ahí, ¿no? Y lo más difícil, lo más fácil de dibujar era un bochito. Los cuatro chistes tienen un bochito. Pregunta Javier Méndez si coleccioné bochomanía. Nunca las he coleccionado ni comprado. Son un tanto recientes. Me gustan más las revistas más antiguas. Que cuenten un poquito más de historia antigua. Estoy buscando. Este reportaje está simpático. Vean qué chula. Dice, y se reían de Batman. Y por ahí hicieron un invento que parecía como de Batman el coche. Es un Alfa Romeo 33 TT12, dice acá. Que con esas alas. Sí, tiene un tanto toque de murciélago. Vean esta foto de arriba. Se ve medio murcielaguesco. Y es a lo que hace referencia este, esta nota, este reportaje. De 1973. Vean unos anuncios aquí muy bonitos. Déjenme buscarles alguno. Este coche. Este está lindo. Estaba de moda. Era nuevo en estos años. El Maserati Boomerang. Vean qué linda esta foto del Boomerang. Este coche lo podemos conseguir en Siku. Es un modelo raro en 1.64. No muy fácil de conseguir el Boomerang. Y Siku lo fabricó ahí por ahí de los 70's cuando era nuevo. Este auto concepto. ¿Sale? ¿Qué más? Tenemos acá simpático. Algunos Porches. Se corrían en Porches en México. Las carreras. Vean. Ahí dice Tlalpan. En la defensa. Ahí arriba un Javelin. Otros Porches. Uno Porche 914. Otra vez promocionado por Viceroy. Vean este bochito. Es un drag. Con su torreta de taxi. ¿Ya lo vieron? Es como un taxi hecho drag bus. Está increíble esto mis motores. Vean qué lindo está. ¿Se imaginan un taxi drag bus? Para mis amigos customizadores. Esta es una idea súper, súper buena. Para conseguirse un drag bocho y hacerlo taxi y customizarlo. Eso no existe. Creo que nadie lo tiene. Bochito setentero hecho drag bus. Me gusta. Le voy a sacar una fotito para que lo vean un poquito más claro. Está lindo. ¿Querías un John Player? ¿Quién quería un John Player? Ayer, precisamente en los setentas, ahí está corriendo, ¿no? Nace un dual mit entre Fittipaldi y Stuart. Y ahí está el John Player Special, publicado en esta revista de 1973. Y este elf que parece un tirrel. ¿Cierto? Un tirrel de dos ruedas, no un tirrel de seis. Perdón, un tirrel de cuatro, no un tirrel de seis. Dice Alex que es el bocho taxi manejado por Michael Jordan. Un montón de historias por acá. Habla de Indianápolis. Esto me encanta, vean. Qué padre está esto. Habla de, también de los Hot Rods de la época. Algunos coches súper locos. Vean este que es un colchón. Es una cama. ¿Alcanzan a verlo? Viene ahí la piecera. Y viene casi, casi acostado ahí el piloto manejando este Hot Rod. Muy locos. Este por acá, igualmente. Locuras de la época. Ya iban de salida el diseño de los Hot Rods en estos años. Pero había modelos muy bonitos. ¿Qué más por acá? Vehículos del año. Nada del otro mundo. Algunas fotitos de época llenas de coches de 1973. Ahí no se aprecia mucho. Acá tampoco. Pero qué tal este Impala en Morelos y Bucareli. Está lindo. Reforma y Bucareli. Más coches. O este bochito que está ahí en Niño Perdido y Vizcaínas. Un Datsun. Un Fairlane. Algunas fotos de época que nos comparte esta revista. ¿Sale? Estoy buscando algunos anuncios que venían muy padres. En esta creo que no hay más. Aquí tengo otra más. Una más. Esta es la de... El 76. Febrero 76. Y por ahí tenemos una chulada de Dart. Valiant. Perdón. Es un Valiant 76. Mucha. Quienes a saludar. Anuncios de Carabela. Mira Luis Enrique. Carabela 3 y media Sport. Qué tal. Qué lindo anuncio en la contraportada de la revista. Y bueno. Déjenme ver dónde estaban los anuncios de coches. Había un anuncio de Brasilia. Había otros anuncios bonitos. Las pruebas de manejo. Como las que se hacen hoy. Por parte de algunos canales. Y eso pues en este momento se probaba. El Valiant. Por revista Automundo. Era nuevecito el Valiant en el 76. El Demon. Se llamaba en Estados Unidos. Dice Alex B. Tengo fochos de ese bochotaxi. Luego las paso al garaje. Por favor. Para conocerlo. Estoy buscando los anuncios. Denme un segundo motores. Vean. Aquí habla un poquito sobre autos del futuro. Vean qué lindo concepto este. Me encanta. Diseñador de automóviles. El Mustang fue un híbrido de otra. ¿Qué dice? De otras variadas marcas. Aquí en esa referencia. Rafael Davidson. El mexicano que participó en el diseño del automóvil Mustang. calificó a ese modelo como el Ferrari del hombre pobre. Está padre esa nota, ¿no? El Mustang es el Ferrari del hombre pobre. Pues ya ni tanto, ¿eh? Hay que ser rico para tener un Mustang hoy en día. Ya sea viejo o sea moderno. No son para nada accesibles. ¿Se acuerdan de la línea de ropa de esta marca Saga? Al publicitarse en una revista de autos. Hacían sus comerciales tipo Hot Wheels. Mira. Con Saga. Pero me encantó el loguito este de Saga con flamas. ¿No? Pum, pum, pum. No encuentro el comercial. Va a la última revista. Vamos, hay dos más. Otro de más de Carabela. 250 MX. Centauro. ¿Y dónde están los anuncios de autos que había un par por aquí? Denme un segundo. Ya se los comparto. Ay, vean qué chulada. Qué chulada de nota mis motores. Vean qué lindo. Pedro Rodríguez. Con un par de 917s ahí. ¿Qué más? Linda. Linda la nota, ¿eh? ¿Qué dice por acá? Linda les leo rápidamente. El hombre que rápido encontró el camino del triunfo y que muy prematuramente habría de encontrar la muerte. Desde la infancia se acostumbró a cruzar las metas en primer lugar. Se inició en bicicleta, después en motocicleta, siempre buscando más velocidad, cosechando más triunfos. Se adueñó de los eventos automovilísticos nacionales y saltó a la plataforma mundial. Veinticuatro horas de Daytona, Nueva York, Canadá, Le Mans, Reims, Monza, en todo el mundo. Llegó a Nuremberg a una carrera que no tenía gran importancia. Tomó un Ferrari que no era el suyo, pero Pedro tenía que estar al volante y tenía que correr y ganar. Esta vez no obtuvo el triunfo, ganó para siempre el recuerdo y la admiración de México y del mundo. Entonces esta nota es más un homenaje a Pedro Rodríguez. Pero vean qué bonita fotografía encontramos aquí en la página central de esta revista. ¿Cierto? ¿Cómo ven? Y esta revista no daba muchas pistas, se ve medio fea la portada. Octubre del 76, pero ahí viene una nota muy bonita. ¿Y dónde están los anuncios de coches? Aquí viene otra nota de Pedro Rodríguez con otra foto bonita. Vean qué lindo. ¿Cómo ven? Y en este caso, Pedro Rodríguez murió en esta competencia que les acabo de comentar. Y el autódromo mexicano tiene su nombre, Autódromo Hermanos Rodríguez, en honor a estos dos pilotos famosos. Ya me encontré el comercial de Brasilia. Vean qué, el anuncio. De tal familia, tal Brasilia. Vean qué linda pieza de publicidad. El nuevo concepto de grandeza Brasilia. Lindo, ¿no? Un tanto sencillo el anuncio, pero está diferente. Creo que nunca había visto este anuncio. Primera vez que lo encontramos. Y está bastante, bastante bonito. ¿Cierto? Y bueno, trae mucho, mucho más. Esto es como para devorar la revista con calmita y poder verla y leerla un poquito más. Me falta una revistita que tenía por acá. Hay un par más. Un par más. Y traen más anuncios. ¡Ah, uno de combi! ¿Dónde anda Mario? Mira, Mario. Qué chulada de anuncio. ¡Mario, Mario! ¿Sigues por ahí? La que mejor se porta es la chata. Me encanta, me encanta el pie de ahí de la nota. No el pie, la cabeza de la nota. La que mejor se porta es la chata. ¿Qué tal? Bonita pieza de publicidad de 1974. ¿Qué les parece, motores? Muy lindo, ¿no? Es lo que me gusta de estas revistas viejitas. Que de pronto uno ve ahí revistas viejas y encuentra, pues como que nada, la gente no les pone mucha atención. Vean, hay una pieza del Datsun 77. Es 77. Lo que pasa es que no se alcanza a ver la fecha. Está justo en la parte oscura. Pero es 1977. Y también el Datsun 77 se anunciaba ahí en la época. Pero nos entusiasma un poco más el de Brasilia. Claro está. ¿Sale? Ya para el 77 empezaban a meter anuncios de lanchas y otras cosas. Está bonito. Se llama Los Ford de los vecinos. ¿Sale? Y es una nota sobre todos los Ford que se vendían en Estados Unidos. Incluido este Maverick súper chulo. Que es el Maverick Comet. Mercury Comet. Mercury Comet. Aquí para México fue Maverick. Allá era el Mercury Comet. Y estaba bastante lindo. Así pintado en dos tonos. Se ve muy lindo. ¿Cierto? Y dice Maribel. Mario, pero tu combi está más chula. Claro que sí. Esa combi de Mario. Las combis de Mario están más chulas. 100%. Esto es histórico, mis motores. ¿Quién de ustedes estaba conectado a Cablevisión en el año 1977? De los primerísimos sistemas de cable para televisión. Cablevisión. Ahí tenemos a Paul. ¿Quién es? No es Newman. Es Steve McQueen. ¿Es McQueen? En este anuncio de Cablevisión. Padrísimo, ¿no? Dice Gabriel. Acá Celaya no llegaba el Cablevisión. Y solamente era para ricos. Muy cierto. Dice Carlos Corona. Era para ricos. Yo me acuerdo que en el 77, mis motores. Teníamos una televisióncita a color Sony. Pero una tele como de este tamaño. Y era la única tele que funcionaba en la casa. Había una muy antigua que no funcionaba. Y teníamos una tele como de... ¿Qué serían? 13 pulgadas. Estaba en la cocina. Era yo un niño. En este año tenía yo 9 años. Y la tele de la cocina es donde veíamos la tele. Caricaturas y todo. Era chiquita y era de color. Pero no el color de hoy. Se veía medio regular. Y bueno, ya muchos años después. Llegamos a tener Cablevisión. Pero ya fue como en los 90, yo creo. Steve McQueen en 24 horas de Le Mans. Gracias por la confirmación, Carlos. Dice Santi que si te gusta el Rayo McQueen. Sí, me gusta el Rayo McQueen. Claro que sí, Santi. Es uno de mis coches de Cars favoritos. Y bueno, ustedes estarán pensando. Y siendo las 10.27 que ya quemamos el bocho de la semana. ¿Cierto, mis motores? Pues les tengo otro bochito de la semana. ¿Cómo la ven? Y está bien coquetón. ¿Quieren verlo? Y cuánto les apuesto que Maribel va a tardar como 5 segundos en ponerle apodo a este bocho. Tiene su nombre, que no me lo sé. Pero seguramente Maribel en 5 segundos le va a poner apodo al bochito. No es este. Este es el que compartimos ya de inicio. Y que le sigo haciendo publicidad, mis motores, porque está increíble. ¿Sí? Y para quien apenas se viene conectando, tienen que tener este bochito. Si coleccionan Matchbox, si coleccionan Volkswagen o si coleccionan piezas bonitas, esta pieza es obligada, mis motores. ¿Va? Ya. Ya lo voy a guardar. Perdón que lo comparto tanto, pero realmente me gusta mucho. Por eso hasta portada del video fue. ¿Ok? El segundo bochito de la semana, porque no podemos quedarnos sin bochito de la semana a las 10 y media, es un bochito coquetón de la película de Cars. Y vamos a ver cuánto, el bochipollo. No, Maribel, no es bochipollo. ¿Sí? Dime cómo le vas a poner de nombre a este. Ya llegamos a 220 motores. Excelente motores. Misión cumplida. Ya bajamos a 218. Ahí vamos. Y nos faltan likes. Regálenos sus likes si les está gustando el video, que está padre en general. Vean qué chulada, mis motores. Qué chulada. Enseñamos un bocho el otro día de Cars, pero nos faltaba esta chulada, que definitivamente es un bocho de Cars. Y no es un bochipollo. Maribel, ponle nombre a este bochito. ¿Cómo se llama? El bocho. El moscabocho. Ya Bon ya dijo que es para ella, que es suyo. Es suyo. Todo es suyo. Todo yo soy suyo. El bochobog. Maribel está pensando. Está madurando el nombre. Está haciendo una lista de nombres y buscando el mejor. Dice Humberto y Galina. Toño, déjame ver el reportaje del maratón del Balsas. Yo fui corredor a los 14. El bocho abeja. El bocho hormiga. Maribel. ¿Cómo se va a llamar este? El bocholín azulado. El bochormiga. Bochipulga. No, el bochipulga ya lo tenemos. Y es chiquitito en escala 1 a 160. El bocho de bicho de Pixar. Dice Mancho Sánchez. Buena idea. Ya tenemos como 50 nombres, pero Maribel brilla por su ausencia. ¿Será el bocho de la película Bichos? Hasta donde yo me acuerdo, en la película de Cars, esto está como volando y en alguna parte de la película está como volando y pegado en los vidrios. ¿Cierto? El bocho. El bocho. Me gusta el bocho. Me gusta ese nombre de bocho. Y si Maribel no da señales de vida, se va a quedar como el bocho. El bicho bocho. El bucholín azulado. ¿Quién lo tiene, motores? La verdad es que está bien lindo. Bien lindo. El moscobocho, dice Acaíto. Me gusta más el bocho. Axel Oliozán, bicho bocho. Bochito. Bochibug. ¿Qué les parece? ¿No? El Marciabocho, que tiene antenitas. Si fuera rojo, sería el... No contaban con mi bocho. El pitufibocho. No, pero no tienen antenas los pitufos o sí. Cuando visitan el hotel antiguo de Radio Springs, están esos bochos en las ventanas. ¿Te acuerdas? Ahí es donde salen. Están como volando en las ventanas, encerrados adentro del motel. Es un tributo a los bichos de Pixar, como en Pizza Planet. Bocho Bus, Bocho Flick. Este es un bocho coquetón, como dice Fer RT. Definitivamente tiene lo suyito con conquista, cautiva. Bueno, Maribel, yo que se fue al baño, o sigue haciendo una lista, o ya se le pasó y mañana se va a dar de topes porque no nos está dando el nombre oficial. Luego, entonces, vamos a declarar como ganador el nombre de Bocho. Esto es un bocho. Boch de insecto y cho de bocho. Bocho. Ya lo dije. ¿Qué dijo Maribel? No leí, no leí, Maribel. Repíteme. No vi, no vi, Maribel. Bicho bocho. Ah, ya vi, ya vi. El bicho bocho. Está bien, Maribel, tú mandas. Eres la madrina oficial, la que pone los nombres. Entonces, el bicho bocho. ¿Ah? Muy lindo. Y para quien no lo tiene en Cars, ya son tres diferentes. ¿Están de acuerdo? Compartimos el otro día uno verde que traía los audífonos. Ya les compartí el todoterreno también. El off-road. Y bueno, aquí viene una tercera opción que es este bicho bocho. Que en la película sale pegada en los vidrios adentro del motel. Salen como chiquititos y se acerca la cámara y se ven que ahí andan los bicho bochos. ¿Cierto? ¿Cierto? Y es un bocho coquetón al cien por ciento. Ok. Bocho boch. Ya ganó bicho bocho. Maribel es oficialmente la madrina oficial de cualquier bocho. O todo lo que lleve palabra bocho. La madrina es quien le pone el nombre. ¿Cierto? Bocho bicho. Ya se me olvidó cuál era. Bicho bocho, ¿no? El bocho wifi. Dice Manuel Vamp. ¡Ay, por cierto! Tengo por aquí un obsequio que nos hizo Emanuel este fin de semana. Me llevó a obsequiar un par de termos. Voy a compartirles. Él se dedica a hacer artículos promocionales. y nos hizo un termo de historias de motores. Y por aquí lo tenemos. Vean qué chulo está. Con su logotipo de historias de motores. Un termo metálico. Bien bonito. Muchísimas gracias Emanuel. Me encantó. Y por ahí ya andan regañando a la micha. No sé qué está haciendo. Más bien son los perros. Y bueno, nos mandó un segundo termo para alguno de los motores. Y este complemento va para la trivia del día, mis motores. Entonces, la trivia del día va a incluir, para el día de hoy, un minicúper. Para quien coleccione minicúpers, tengo varias piezas de este repetido. Voy a incluir un minicúper y este termo para alguno de los motores que aplique el día de hoy en la trivia de la semana. ¿Qué les parece? Es el premio del día de hoy para la trivia. ¿Sale? Nos platica Paco López. Uno son los bochos moscas. ¿Qué dices? Y ese es el bocho que hace alusión a flick de bichos en los créditos del final de la película. Del final de la película de bichos. Yo lo recuerdo en la película de Cars. Que están volando adentro de la ventana. Y hay varios volando. ¿Cierto? Mancho Manches dice. Se llama flick, Toñito. Vine en un pack de Cars. Es de Cars. No es de bichos. De la película. El hormiga bocho. Jorge Garduño ya está apuntadísimo. Mío el termo y mini. Un sueño. Espero que se me haga. Cruza los deditos, mi querido Jorge. Y ahorita vamos con la trivia. Dice Mario. Toño, te guardé el mini mil. Órale. ¿Cuál es ese, Mario? Ya no me acuerdo. Alberto Hot Wheels ya dijo. ¿Cómo ven, motores? ¿Ya quieren trivia de la semana? ¿O que la hacemos tempranito el día de hoy? ¿O me sigo con las cositas coquetonas que tenemos por acá para compartir? Déjenme les comparto antes una copiecita mexicana que nos regaló mi querido Johnny de la mafia de Valderas. Y nos obsequió este camioncito de pasajeros mexicano. Copia de Matchbox. Pero ya una copia muy, muy procesada. Aquí tengo uno de los originales. Déjenme se los comparto. Lo tengo aquí porque es una variante. Y no lo he catalogado todavía. Y es una variante porque es el autobús de Cuantas. Una línea aérea australiana. Entonces, este, tradicionalmente, el modelo más común es el de British Airways. Y esta versión de Cuantas, hay muchas variantes de diferentes líneas, es una que me faltaba catalogar. Y bueno, creemos que es una copia por similitudes obvias en este frente que tiene el autobús y en este frente elevado que tiene. Obviamente han modificado muchísimo el molde. Tanto así que ya se desvirtuó y se ve bastante, bastante desvirtuado. Se me cayó una ruedita y no sé dónde la puse. Por aquí tengo, por aquí tengo una. No es que le falte. Y la otra la guardé y no sé en qué chamarra o en qué bolsa la tengo. No tengo que guardarla, mi Johnny. Pero ahí está. Es una variante mexicana de el autobús, el Airport Coach, el autobús de aeropuerto de Matchbox de los años 70's. Y bueno, esta copiecita de mercado coquetona, como les digo, nos la obsequió Johnny de la mafia de Valderas este fin de semana. Salen. Por acá Carlos Cabral, nos manda un abrazote desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por acompañarnos un ratito. Eduardo Tomay, llegando tardísimo. Eduardo, ¿dónde andabas? Te perdiste todo lo que hemos visto el día de hoy. ¿Sale? Habrá que ver la repetición, mi querido Eduardo, porque no tienes perdón de Dios al llegar tan tarde. Te esperábamos tempranito. ¿Ah? Buena copia, Butler, del Airport Coach, dice Carlos Corona. Claro que sí. Nos faltaba, no tenemos esa copiecita. Entonces, una copiecita más. Un parcito más que tengo aquí en la mesa y que les quiero compartir. Están súper lindos. Compré un lotecito de tractores de Shuko. Algunos de ellos se van a ir para la tienda, pero voy a quedarme con este par. Está bastante lindo. Déjenme los sacamos. Son Shuko Piccolo, escala aproximada 1 a 90, 1,87. Y, bueno, bien, unos tractores alemanes, porque Shuko mayormente hace modelos alemanes bonitos. Y vean qué coquetones están estos. Dice que es un tractor Lanz Isle Bulldog. Tractor de la marca Lanz. Y, bueno, son dos variantes. Este que viene así naranja con este toldo. Y en la otra cajita viene uno en color verde. En un color un poquito diferente. Y viene abierto. Entonces, están muy coquetones. Parecen hasta como de cars, así como de caricatura. Todos los Shuko Piccolo son un tanto caricaturescos. Y me gusta este par de variantes de tractorcito Lanz, que no los teníamos. Y se unen a la colección de Shuko Piccolo. ¿Cómo lo ven? Sale. 1,64 Garage, también llegando tarde. Pídanme algo, pídanme algo, eh. Yo por ahí que les digo, lleguen temprano. Bueno, acompáñenme, se la van a pasar padre. Pero no les importa. Y dicen, no, pues llegamos a la hora que sea. Homar Loaiza, desde Curacao. Eso me encanta. Homar, creo que es el primer motor en Curacao que nos acompaña en los miércoles de motores. Tenemos motores en muchas partes muy locas del mundo. Pero en Curacao creo que eres el primero que nos acompaña desde acá. Bienvenido a los miércoles de motores. Todos los miércoles, nueve de la noche, empezamos. Y se pone súper padre esto. ¿Va? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más tenía por acá para compartirles? Vamos a arrancarnos ya, mis motores, con la trivia de la semana. Díganme por acá en el chat quién ya está listo y quién quiere concursar en nuestra trivia de esta semana. Y pónganme un yo por ahí, por favor. Quiero ver quién sigue presente. Porque hay 225 motores en la casa en este momento, pero muy seguramente algunos dejaron corriendo el programa o se fueron a cenar y están distraídos. Entonces, me voy a adelantar un ratito en este miércoles de motores y la trivia viene un poquito adelantada. ¿Ok? Bien, tenemos una pregunta y al ganador, al que conteste más rápido esta pregunta de la semana, pues vamos a obsequiarle un bonito termo que nos mandó Emanuel Vamp, Ema Vamp. Y viene con el logotipo de historias de motores, un termo metálico. Y lo vamos a enviar al ganador junto con un bochito, perdón, un bochito, un minicúper de la colección para animarlos a que también hagan su colección de minicúpers. Déjenme los saco de acá. Entonces, un minicúper de la colección, bonito, en un color bastante chulo, este color azul claro. Este no es de los que se desprenden la base de la carrocería, ya es de la segunda generación. Pero aún así está bastante lindo el color y está impecable, ¿sale? Nunca ha jugado. Entonces, este parcito va a ser el premio de esta semana. ¿De acuerdo? Luis Dominique también ya llegando, excelente. Andaba dormido, andaba cenando o no nos pelaba hoy Luis Dominique. Y bueno, ¿quién le entra? ¿Quién le entra? Juan Luis ST, que igual estamos enterándonos que aquí anda. Carlos Cabral, Luis Enrique, Beto Hotwills, Krieger, Maribel, Kogi, May. Omar, Juan Carlos Campos, José Manuel Medrano, Alex B. La ahorita de Tecnibuses. ¿Quiere el termo? No quiere el minicúper. Johnny Laboriel. Dice por ahí Milo Jesús. Yo Mero. Yo Merengues. Don Porfirio. Fausto. Eduardo Parada. Angelito. César. Nelfo. De Ollizombia. Adran Juárez. Agustín Fernández. Zacaito. Rommel. Rulomix. ¿Rulomix? ¿Dónde andabas? Desde Puebla. Cabubi. Walter Flores. Jorge Garduño, que ya levantó la mano desde hace ratito. Johnny Lightning, dice Carlos Corona. Ese me encantó. Johnny Lightning. Yo Mero. ¿No? ¿No? Jonathan de Valderas. También Jonathan. También Ergar. ¿Dónde andabas, Ergar? Que no escriben. No escriben. Me dejan solito aquí en el chat. Dulce Sanabria. ¿Tiene tienda física? No. No hay tienda física del programa y estamos en proceso de abrir una tienda virtual con algunos modelos bonitos, especiales y algunas cosas vintage también y algo de mercancía del canal. Es un proceso bastante complicado porque no lo estamos haciendo usando plataformas como Shopify y eso que lo abres y en una semana tienes tu canal, sino que es un diseñador especialista en crear páginas web que le está construyendo desde cero para poder tener una plataforma que no nos quite un porcentaje cada que vendemos algo. ¿No? Alejandro Landeros también ya apareció. ¿Dónde andabas, Alex? Germán Juárez. 50 variantes de Mini Cooper. Ya gané. No. No he preguntado nada, Oscar Iván. Denme chance. Sale Héctor Mauro Rocha. Excelente. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Y bueno, por aquí no sé quién le pidió así que prendiera. Pero se encendió. Ok. Mis motores listos para la trivia de la semana. Esta semana, hace un par de días apenas, compartimos en el video del lunes un gran unboxing que hicimos. Que no se llamó unboxing. Más bien se llamó de otra manera el video. Y bueno, abrimos un par de cajas de la colección. Mostramos un montonal de cajas llenas de Hot Wheels que tenemos. Y escogí un par. Un par de cajas especiales que estaban ahí mismo llenas de Hot Wheels especiales. Eran algunos Super Treasure Hunts que yo compré hace ya muchos años. Platicando en el video, dimos cuenta de que desde 1998 comenzaron a llegar a México los primeros Treasure Hunts y que con el pasar de los años salió una línea que se llamaba Treasure Hunts y luego los Super Treasure Hunts que inicialmente eran los mismos, pero unos tenían llantas de goma y otros no. Y hay pintura especial, pintura Spectra Flame. Y posteriormente, ya en la actualidad, hay una serie de Treasure Hunts que no tienen nada que ver con los Super Treasure Hunts actuales, que son modelos diferentes a los Treasure Hunts y que vienen con llantas Real Riders o llantas de goma o algo especial, aparte de pintura y calcas especiales, y que los hacen vehículos muy codiciados. ¿De acuerdo? La pregunta va a ser para alguien ágil en esta ocasión. Y quiero que estén muy atentos, mis motores. Ya por ahí ya me están contestando y ni siquiera han escuchado la pregunta. Puras respuestas que no son la correcta, mis motores. Puras respuestas que no son la correcta. Déjenme leer este comentario tan grande que me pone Carlos Cabral y que dice... Hacemos un poquito de suspenso. Los felicito, hermanos mexicanos, porque casi todas las noches me acuesto y veo videos de muchos colegas de allá, que por cierto, son geniales. Y de todas las semanas, mucho más que los que mis paisanos de acá. ¿De dónde nos escribes, Carlos Cabral, para saberlo? Gracias. ¿Sale? Ferrari Testarrosa. Ya, 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 ya quieren contestar y ni siquiera saben de qué se trata la pregunta, mis motores. Sean pacientes. ¿Sí? Al que conteste en este momento algo que no haya yo preguntado, lo voy a descalificar. A ver, a ver, quiero ver quién anda descalificados. A ver, a partir de este momento voy a descalificar a aquel que esté respondiendo cosas que no he preguntado. ¿De acuerdo? Porque por intentar agandallarse a los demás, ya andan contestando cosas que no he preguntado mis motores. A ver, ahora sí, díganme. Ahí está. Kogi Power, primer descalificado. Excelente. Bonito, mi Kogi. Muy bien. ¿Eh? Por eso Nelfo está calladito. Y Luis Enrique también. Bien, ándenle, ¿eh? Por andar queriendo madrugarse a los demás motores. Sale Kogi Power. Ándale. Rogelio Benítez, segundo descalificado. Por andarse adelantando a las preguntas. Y así me puedo seguir otros 10 minutos descalificando gente. Lo bueno es que ya están atentos. ¿Sí? Luis Enrique, tercer descalificado. Por andar contestando cosas que no son. Javier Méndez, en cambio, está escuchando y luego escribe. Me parece muy bien. Oscar Iván, cuarto, quinto descalificado. Muy bien. Qué bonito. ¿Sale? Ok. ¿Listos para la pregunta del día, mis motores? La pregunta del día. Dice, siendo la una... Perdón, llevando una hora 46 minutos. Diciendo las 10.47 de la noche. Quiero que me digan mis motores. Quiero que me digan ustedes. Con calmita. Es una respuesta que no tienen en la mente. Pero la pueden conseguir rápidamente. Quiero que me digan mis motores. ¿Cuál es el título que viene en la miniatura del video del lunes? ¿Cuál es el título que viene en la miniatura, en la pequeña fotografía del video, del video del lunes? Adelante, vámonos. A buscar la información. Quiero que me digan ahora cuál es la respuesta correcta. Con tres citas el lunes sobre vámonos a buscar la información en miniatura, en la pequeña fotografía del video, del video. Siri se pone a contestarme cosas. Hice una pregunta y Siri me está contestando. Pero Siri no entra en la trivia. Claramente no. ¿Sale? Ya, por ahí varios están ya consultando. Varios están consultando mis motores. Muy inquietos. Varios están consultando cuál fue el título en el video del lunes pasado. ¿De acuerdo? Y fue un título bastante simpático, bastante curioso que se sale de lo tradicional. ¿Ok? Siri descalificada. Excelente, Dulce. Para afuera, Siri. ¿No? ¿No? Siri, ¿quién te preguntó? Ahora no contesta, ¿verdad? Oye, Siri, ¿quién te preguntó? Ya no quiere contestar. Ok. Vámonos a las respuestas, mis motores. Y veo ya algunas respuestas. Comienzo a donde dice ahora. ¿Sí? Y la primera respuesta la tenemos, mis motores, por parte de David Lobato. Y es correcto. ¿Sí? La miniatura del lunes dice, la colección. No, no miento. No dice la colección. No dice la colección. ¿Sí? Incorrecta, David Lobato. Tache, fuera. José Iván, unboxing de Hot Wheels. Nada. José Iván, fuera. Paco López, los bochos son chidos. No, tampoco. Acaíto Franco, abriendo los Hot Wheels de la Micha. No. Oscar González. Desde Celaya, Guanajuato. Saludando. Gracias, Oscar. Galina Rodríguez, abriendo 25 cajas de hoy. No. Ese no es. Juan Carlos Campos, la Micha. Medio título. Digo, medio texto de la portada. Tampoco. ¿Sale? Y por ahí, Pablito Sánchez nos da la primera respuesta correcta. ¿Sí? Pablito Sánchez está dándonos la respuesta. Y la respuesta de esta pregunta es... Yo pregunté, mis motores. Yo pregunté cuál es el título que viene en la miniatura, en la foto. ¿Sí? De la portada del video. No en el texto de la descripción del video. Y la foto dice, los Hot Wheels de la Micha. ¿De acuerdo? Un aplauso, mis motores, para Pablito Sánchez. Bien bajado ese balón, mi querido Pablito. Y bueno, dinos. ¿Te quieres quedar con el premio? ¿Te interesa? ¿O lo pasamos para un siguiente motor? Pablito Sánchez, Estados Unidos, me parece. ¿Cierto, Pablito? No me contestaste hace rato. ¿O no pude leer desde qué ciudad nos escribes? Platícanos, Pablito. ¿Te lo quedas? ¿Y a dónde se va el precio si es que te lo quedas? ¿El premio si es que te lo quedas? ¿De acuerdo? Esperamos tu respuesta, Pablito. Para ver si te lo quedas. O nos vamos a un siguiente concursante. ¿Ok? Pablito. ¡Claro! Muy bonito el termo. Me lo quedo y estoy en Nueva York. Un aplauso para Pablito. Y de hecho, voy a aprovechar para hacer un solo envío. Y te mando tu premio. Y le mando a Nueva York también el suyo, a Maribel. Para que te entregue el tuyo. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? Así aprovecho y hago un solo envío a Nueva York. Súper bueno. ¿Sale? Entonces, Pablito Sánchez se lleva, obviamente, un Mini Cooper de mi colección. Y se lleva nuestro termo que nos fabricó Emanuel Bamp. Y que nos obsequia. Y que viene con el logotipo de historias de motores. Muchísimas gracias, Pablito. Y a todos los que concursaron, atentos con las preguntas, mis motores. Andaban pensando otras cosas. ¿De acuerdo? Muy, muy bien. Dice Carlos Corona. Como decía Memorrios, aplausos, aplausos. Porque nadie le aplaudía. Pedía los aplausos. De hecho, que aparezca la micha. No sé dónde anda. Hoy no me pela esa gata ingrata. Estuvo sentada aquí en mis piernas toda la tarde. Y ahorita no se aparece. Vámonos, mis motores, con el tema de la semana. Tema. Borro esto. Ok. Vamos a hacer tema de la semana. Denme ideas. Iniciar una encuesta. Tema de la semana. ¿Qué quieren compartir en la semana en el garaje de los motores? Mis motores. Los leo. Por ahí me habían dado varias ideas. ¿Cuáles eran? Voy a poner la primera. Que me pareció muy simpática. Perfumes de abón. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Hot Rods. Funny Cars. Mavericks. Patrullas. Prototipos. El regalo de la novia. Modelos grandes. Mavericks. Jeeps. Autos de películas. Ya compartimos autos de películas. ¿Por qué los Super Treasure Hunts son tan caros? Porque hay pocos y los acaparan los revendedores. Muy pocos, de hecho. Muy, muy pocos. Muscle Cars. Coches asiáticos. NASCAR. Fórmula 1. Los coches de abón. Puse el perfume. Voy a ponerle coches. De abón. Segunda pregunta. Aviones. Mini GT. Mavericks. Vans. Puras ideas separadas, pero nadie coincide. Bochos locos. Esa está simpática. Bochos locos. Y un poquito el bocho de hoy fue un bocho medio loco. Tanto el bicho bocho como el drag bus. Ambos fueron bochos un poco locos. Entonces, me gusta el tema de bochos locos. ¿Qué más? STHs. Nunca ha sido semana de STHs, ¿no? O Super Treasure Hunts. Vamos a ponerlo completo para que sepan que es Super Treasure Hunts. Y la última que puede ser tractores, Hot Wheels, autos, truckers, mini coopers. Mini coopers, me han dado la idea. Va a estar muy peleado esta semana. Mini coopers. ¿De acuerdo? Mis motores. Vense. A votar. Vamos. A votar. ¿Qué quieren compartir en el garaje de los motores esta semana? Y para quien no sepa qué es el garaje de los motores, es nuestro grupo de Facebook. Donde toda esta comunidad y un servidor compartimos la colección, las cacerías, preguntas, cosas personales. Nuestra historia como coleccionistas. Muchísimas cosas bien interesantes cada semana. Hay coleccionistas de Argentina, de Chile, de Panamá, de Venezuela, de Colombia, de Estados Unidos, de Canadá. De Curacao, de Estocolmo, Suecia, de Tokio, Japón, de mil partes del mundo que comparten un montón de cosas muy padres. Luego entonces, si aún están en el garaje, acabando este video en unos minutos, váyanse al garaje y dan de unirse. Unirse primero. Unirse y luego esta semana va a ser para compartir el tema que gane en esta semana de esta votación que todos están haciendo. ¿De acuerdo? Va a ponerse muy reñida la votación. Muy seguramente los cuatro temas están bien fuertes. Son cuatro temas. Bueno, los perfumes de abón como que tienen. Ustedes compartan lo que quieran, pero vámonos sobre. Le puse bobos, bobos locos. Perdón con mi dislexia. No son bobos locos, son bochos locos. ¿Sí? Bochos locos, super treasure hunts, mini coopers o coches de abón. ¿Ok? Y por ahí, fíjense, Krieger que estaba proponiendo coches de día de muertos. Pero llegó muy tarde la propuesta. ¿No? Coches de día de muertos. Porque aquí en México, el 2 de noviembre, celebramos el Día de los Muertos. ¿Sí? Aquí en México celebramos como una fiesta familiar, más que nada. No fiesta del gobierno ni fiesta general. Es una fiesta familiar, el Día de Muertos. Y se celebran a los santos difuntos. ¿Ok? Celebramos al abuelito, a la abuelita, a los tíos, a quien nos falta hoy en día en la familia. Y bueno, mucha gente customiza y hace coches especiales. Y también hay, obviamente, carrozas fúnebres y coches que podrían compartir. Ustedes compartan mis motores. La principal intención del garaje de los motores es compartir. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar ya la encuesta en este momento. Y quedó de la siguiente manera. El tema a compartir esta semana próxima. Bueno, a partir de mañana, si gustan, mañana mismo, es Bobos Locos. Bochos Locos. Bochos Locos. Perdón por mi dislexia. Mini Coopers. Primeros dos temas llevan la delantera siempre. Super Treasure Hunts. Quedó flojón. Faltaron votaciones. Y los coches de abón hay poquitos en la comunidad. Quizás ustedes compartan lo que gusten. Siempre pónganle, les recuerdo, el hashtag tema de la semana. Y luego hashtag Bochos Locos. O hashtag Mini Coopers. O el tema que quieran compartir. ¿De acuerdo? Por ahí, HE3HATV. No entiendo qué está diciendo. Pero adelante. Emilio Jesús. Ya no importa. Voy a subir mis coches el día de muertos. Suban lo que quieran. Pero compartan mis motores. Es más, va en automático. Hashtag Día de Muertos. También suban lo que quieran compartir. Y va a haber seguramente fotos muy bonitas de lo que tienen en sus colecciones. De carrozas, de coches de muertos. El Dragula. El coche de Herman Monster. Lo que quieran compartir. Hay mucha gente que tiene Bochos Locos también. Muchísimas gracias, Javier. Por el apoyo. Eres otro pilar de esta comunidad. Emanuel Vamp. Un apartado especial para el día de muertos. En fin. Padrísimo mis motores. Y bueno, ¿qué les ha parecido el programa de hoy? Ya se nos fueron dos horas para variar. ¿Cómo hago a mis motores? Se nos fueron de volada dos horitas. Compartiendo el hobby. Con esta plática sabrosita. Con este chat. Que se pone muy ameno y muy interesante. Y bueno, yo me la he pasado padrísima. Compartiendo con ustedes cositas coquetonas acá de la colección. Espero que igual se la hayan pasado padre. Díganme en los comentarios, no en el chat. En los comentarios del video. ¿Cuáles son las piezas del día de hoy que más les han gustado? ¿De acuerdo? Yo tengo por ahí mis consentidas. Una de ellas muy seguramente es el Drag Bus. Me chifló. Me súper encanta. ¿Qué otra pieza coquetón vemos? Bueno, este es coquetón, obviamente. Otra pieza coquetona de hoy. Este estuvo increíble también. Oscar Iván va a votar por este. ¿No? Me súper encantó también este par. Súper bonitos de Nosco. O novedades plásticas. Estuvieron muy lindos. También el Corvette. Estuvo súper lindo el día de hoy. Un Corvette mexicano. Fíjense todo lo que se han perdido. Lo que están viendo ahorita. Salió durante el programa. El Ford 27 de AMT. Igual es una pieza muy linda que también se une en la colección. Modelo de armar intacto, sin armar, con más de 50 años. Las revistas con muy buena publicidad. Los tractorcitos de piccolo. En fin, muchas cositas interesantes. Mis motores, regálenme un comentario, porfa. Y déjenme un like si no me han dejado like. Ya sobrepasamos los likes. 242. Lo logramos, motores. Entonces, fíjense, sin publicitarnos en todas las páginas de Facebook. Solito, el puro miércoles de motores va ganando relevancia. Y tenemos 241, 42, 43 likes. ¿No? Por ahí teníamos la meta de 220 al principio. Logramos 245. Me encanta. Lo logramos, motores. Gracias por su cariño. Gracias por su apoyo. Regálenme un comentario. Y bueno, misión cumplida, mis motores. Este miércoles de motores número 62 llega a su fin. Les mando un abrazote bien fuerte desde acá, desde el garaje mayor. Espero que se le hayan pasado padre. Los quiero muchísimo. Vámonos a cenar, a descansar y más al ratito a soñar con cochecitos. ¿Va? Chao, chao, mis motores. Gracias por su cariño, su tiempo, su entusiasmo. Y sigan coleccionando junto conmigo, que está padrísimo hacerlo. Y hacerlo en familia, hacerlo en grupo como lo hacemos cada semana. Bye, bye. Bye. Y ya está.